y no hay mucho más que decir, ¿no? Alrededor de las necesidades del viejo querido Betusto Olímpico Atahualpa que hoy día no está en servicio para el fútbol, sino que están instalando ahí unos super equipos para un concierto espectacular que parece que viene la próxima semana. Pero bueno, acá juega Independiente del Valle visitando Universidad Católica los dos equipos vienen en gran nivel en Liga Pro, ambos vienen invictos y ambos vienen por los tres puntos así que si las cosas salen como uno prevé y las tienen a mente, hoy seguramente veremos un verdadero partidazo Maite Montalvo, muy buenos días, buenas tardes ya, para los verdaderos amantes del fútbol, goles y emociones la red, siempre. ¿Qué tal Pato? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo también para el querido Reinaldo Romero que nos va a estar acompañando, Nancy Cruz que está en los controles, buenos días, buenas tardes con todos ustedes bienvenidos a una jornada de fútbol en este día domingo, exactamente 14 de abril estamos en vivo para todos ustedes del Estadio Rodrigo Paz Delgado para vivir las emociones que continúan de esta fecha número 8 de la Liga Pro Ecoavet y ahora la una de la tarde que empezará oficialmente esta jornada de día domingo con el Católica Independiente del Valle este partido que se está jugando en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ya de a poco vemos la presencia del público en la tribuna y el palco que han sido las dos localidades que se habilitaron para este partido 12 dólares costaba el palco, 8 dólares la tribuna occidental donde se van a ubicar tanto los hinchas Independiente como los de la Chatoleí que el día de hoy quieren ver un partido que sea atractivo, competitivo con ambos equipos que están con la doble competencia Católica que sumó de visitante, viene con un viaje de por medio visitando la Unión La Calera y después el Independiente del Valle quien esta semana hizo del local y que de igual forma ya sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores en su respectivo grupo así que estamos con esta información Independiente del Valle ha jugado en Casa Blanca por ejemplo para darles datos, 24 partidos y ha sumado 14 triunfos también así que ha sido un reducto importante para el equipo de Independiente de igual forma para Católica que el día de hoy estarán junto a todos nosotros dando lo mejor del fútbol con varios goles y emociones en esta fecha número 8 bienvenidos a todos y de igual forma darles a conocer las recomendaciones quieres ganar 5% de intereses del primer dólar con ahorro flexible puedes, abre la hora en Pichincha.com, Banca Móvil o en nuestras agencias Banco Pichincha en confianza bienvenidos todos y bienvenidas todas al estadio Rodrigo Paz Delgado ya está el hinchado Independiente ocupando una partecita de la tribuna norte y supongo que ya vienen los hinchados de la Universidad Católica no son hinchadas multitudinarias, los precios no están caros pero sabemos que es un partido que no se jugará con gran presencia de público lo espectacular de hoy se verá en el verde gramado del estadio Límpico de Atahualpa del estadio de Liga Deportiva Universitaria que este sí está en muy buenas condiciones no como tritos que dice el presidente Liga Pro que está una maravilla y que después cuando se va a jugar allá aparecen porteros pintados este sí es un campo de primera categoría este sí debe estar y está habilitado no como otros que por amiguismo, por el ñañerismo ¿Ñañinismo? ¿Cómo es el señor Romero? Ñañañañinidad la ñañañañinidad es por la ñañañañinidad con los dirigentes que yo después verás que necesito tu voto que no serás malito que yo te acolito, después me acolitas vos habilitemos nomás cualquier desastre no, 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 este sí es un campo de juego en perfectas condiciones mi querido Reinaldo Romero únete aquí Club de Supermercados aquí donde siempre ganas permítanme hacer en el saludo de Reinaldo Romero una pequeña alocución ayer fue el día del maestro 13 de abril se celebra solo aquí nomás en Ecuador no es un día universal y entonces no sé si se junta la Supermai que somos un poquito más jóvenes yo sí me permito a nombre de Reinaldo Romero enviar un saludo a Carlos de Guizalas Alfonso Lazo Bermejo Alfonso Lazo Ayala a César Pardo a Lucho Bambino Paredes que han sido aquí en la radio nuestros hermanos nuestros padres mentores o hermanos mayores dependiendo por donde vaya la cosa en el caso del señor Reinaldo Romero un mentor un hermano mayor que siempre ha estado listo para compartirnos sus años de experiencia en el periodismo nosotros ya tenemos muchos pero él tiene muchos más así que cuando nosotros comenzábamos él ya tenía una buena experiencia y aunque sea haciendo que entre la letra con sangre pero hacía que entre señor Romero un abrazo enorme ha propuesto el día del maestro gracias por sus enseñanzas en el periodismo deportivo como periodista ya de 27 años le reconozco que eso cuando comenzaba fue realmente muy importante tanto las suyas como las de mis otros compañeros que nombran buenos días Rey buenas tardes hola que tal que tal Pato Maite amigos amigas un abrazo gracias por ese ese saludo nos falta mucho más mucho tiempo más para tener ese ese grado no lo que hacemos es estar en el día a día tratando de llevar la mejor información buscarla contra contrastarla discutirla de eso se trata finalmente el periodismo estamos acá ya para este partido que estoy seguro va a hacer un gran encuentro independiente del valle gana su compromiso será el nuevo puntero sociedad deportiva que lamentará el empate que obtuvo ante el cuenca la católica gana seguirá teniendo buen colchón con esos dos partidos que aún le faltan por eso consideramos que será un partidazo el que se va a disputar acá en el rodrigo paz delgado bueno ya está entonces el equipo presentado volvemos a saludar a nuestra compañera nancy cruz que se encuentra en la cabina de controles Mazda hace parte de la majerka japonesa número uno del ecuador Mazda feel alive el Valle Leverkusen está cerquita es campeón está 84 minutos 4 a 0 nomás Albert Bremen se que lo está enfrentando y desde ahí el Valle Leverkusen por primera vez campeón en el fútbol alemán en la Bundesliga y con Don Pier hincapié ahí como una de las máximas figuras de este equipo de Xavi Alonso así que tenemos que estar contentos por aquello porque va a haber otro ecuatoriano más campeón en Europa en el primer mundo del fútbol continuamos con más información deportiva y de hecho cuando en este momento que se juegan 84 minutos en Leverkusen la gente se lanzó al campo de juego de hecho ya con la emoción del cuarto gol comenzaron algunos a invadir después los propios jugadores pedían que por favor regresen a sus asientos para continuar con el partido y que esto termine con esa celebración que ya falta pocos minutos para que suceda así que enhorabuena por el gran pierre hincapié que nos representa en la Bundesliga y que va a alzar el título en cuestión de minutos así está con este 4 a 0 del Bayern Leverkusen y este mes estás de suerte gracias a Automotores Continental a casa Chevrolet ven y descubre todos los beneficios que tenemos para ti por arrodar tus utilidades y a realidad tu sueño de tener un Chevrolet cero kilómetros visítanos en las agencias en Quito en la Panamericana Norte Labrador Cumbaya el recreo Morán Valverde hoy día se juegan varios partidos en el fútbol ecuatoriano en primera instancia este Católica y debe a las 13 horas luego Nacional Imbabura esto en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de San Nuestros Compañeros y finalmente Libertad Barcelona ¿no? son los tres partidos de los cuales hablaremos hoy así que el material de Universidad Católica Independiente lo vamos a repasar en un ratito nada más pero queremos comenzar con este Nacional Imbabura que se juega en el Gonzalo Pozo Ripalda ¿cómo llegarán los criollos que tratan de salir de una bache de resultados de componerse en a tales posiciones de plasmar en puntos lo que el esfuerzo que se muestra en la cancha si se evidencia ¿no? se evidencia el esfuerzo no en los puntos entonces ¿cómo hacerlo? pues bueno así llega el Club Deportivo El Nacional El Club Deportivo El Nacional recibe esta tarde a Limbabura por la octava fecha de la Liga Precuabet 2024 el partido está programado para las 15 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda se volverán a ver las caras en serie atrás 13 años los criollos vienen de perder la semana pasada ante Liga Deportiva Universitaria en la Atahualpa por 2 a 1 Eber Hugo Almeida no podrá contar con Kevin Peralta quien fue expulsado ante Liga Deportiva Universitaria todo el resto de la plantilla está a disposición del técnico los jugadores criollos trabajaron con normalidad en el complejo de Tumbaco solo en una jornada lo hicieron en el complejo de la Escuela Superior Militar las entradas se han vendido durante estos días en la sede del club y en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda los boletos se venderán hasta hoy a las 15 horas con 30 la General cuesta 6 dólares la Tribuna 14 y el Palco 24 dólares el Club Deportivo el Nacional recibe a Limbabur en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda a las 15 horas con 30 por la octava fecha de la Liga Pro ECOVE 2024 buscando volver a ganar tras dos partidos no se pierdan las emociones del encuentro con los periodistas de la red continuamos con más información deportiva en los 102.1 FM con una jornada de fútbol que empieza desde la 1 de la tarde con el duelo entre la Universidad Católica Independiente del Valle a las 3 y 30 el Nacional que se va a enfrentar a Limbabura y después a las 6 con el Libertad Barcelona recuerda ECOVE te regala salas futboleras para ver la Copa América juega sin parar en ecuavet.com para ganar ECOVE donde tu pasión vale oro y ahora amigos y amigas es momento de escuchar como llega el Limbabura equipo que deja buenas sensaciones pero evidentemente pues que le falta todavía seguir esta ruta larga en la Serie A del fútbol ecuatoriano el Nacional Limbabura a las 15 y 30 ya supimos como llega el Nacional aquí están las novedades del cuadro imbabuleño Inbabura en instantes se enfrenta al Club Deportivo el Nacional por la octava fecha de la Liga Pro en el Estadio Olímpico Atahualpa los dirigidos por Joey Armas no presentan novedades médicas para enfrentar a los puros criollos Inbabura Inbabura llega a este partido con la necesidad de una victoria ya que es noveno en la tabla de posiciones y le saca una ventaja de un punto a su rival de turno el Nacional que es décimo segundo en la tabla con seis puntos Inbabura ha tenido una participación decorosa en las primeras fechas de esta primera etapa ya que ascendió de la Serie B y por ahora al menos no se encuentra en las últimas posiciones los del norte del país han ganado dos partidos empataron uno y han perdido cuatro Joey Armas ha puesto mucho énfasis en el bloque defensivo y hay que de los equipos que ha recibido más goles de los que ha marcado Inbabura tiene cinco goles marcados y ha recibido doce lo que le da un gol diferencia de menos siete Joey Armas comentó de cómo es su relación y el trato con sus jugadores ser yo mismo como soy en casa como soy con mi familia soy con los muchachos no los trato como futbolistas los trato como seres humanos yo no los trato como entrenador nuestra relación es a través de seres humanos no hay jerarquías cada cosa que hacemos es convenciéndoles de que es la mejor manera de hacerlo nunca les hemos impuesto algo nunca les hemos obligado a nada porque el ser humano no funciona así el ser humano funciona cuando uno quiere hacer algo no cuando lo tengo que hacer esa es una gran diferencia y nosotros hemos intentado que los jugadores vayan al entrenamiento porque quieren entrenar estén en el Imbabura porque quieren estar aquí y eso se llama sentido de pertenencia amar el lugar donde uno está Imbabura concentró la siguiente plantilla para medir al club deportivo el nacional Mario Valero Alexis Santa Cruz Guillermo Coronel Jonathan Benítez Ronie Caicedo Manuel Arteaga Alexander Medina Leo Pantoja Federico Paz Jackson Pita Toño Espinosa Patrick Minda Mike Chalá Wilson Folleco Ronnie Chávez Edison Cabeza Mateo Ceballos Juan Alcibar Alexis Villamil Guillermo Rendón Fernando Presentado Dani Burbano y Gerson Guizamano Estos son los jueces que van a dirigir el compromiso en instantes entre el Imbabura y el nacional el pito central será el señor Jaime Sánchez el asistente uno Juan Aguiar el asistente dos será el señor Adrián Lescano el juez del bar estará a cargo de Jefferson Macías Quirós amigos y amigas bienvenidos a una nueva transmisión de la red en el marco de la Liga Pro acaba de coronarse campeón de la Bundesliga pierde un capié con su Bayern Leverkusen además con goleada el equipo este equipo que realizó una campaña que vino prácticamente de cero con Xavi Alonso hoy ha conseguido el título en la Bundesliga y debemos alegrarnos enormemente porque ahí está uno de los mejores jugadores que ha aparecido en los últimos tiempos en el balompié ecuatoriano como lo es Piero Incapié tenemos que decirles salud muchachos de Leverkusen somos hinchas de Leverkusen también ahora con el Bayern campeón usted no el señor Díaz no novelero estamos a Freddy fue del Leverkusen era de Laston Villa fue del Celtic ha sido del Manchester United lo sigo desde que llegó Piero entonces uno se hace hincha así que no es que me lo empecé a seguir ayer tenga la bondad señor Díaz como no te voy a querer dice desde la cuna hasta el cajón a Laston Villa cuando llegó don Ulises desde la cruz empezamos hasta camiseta camiseta tuvo la gentileza pero claro don Carlos Tenorio con la campeón de de la Champions en Asia nomás tomé la camiseta muchas gracias pero los delincuentes se fueron llevando y ni siquiera han de saber lo que significa no saben lo que no saben lo que tienen tenga la seguridad pero ahí está el Bayern Leverkusen campeón de la Bundesliga con Piero Incapié como una de sus principales figuras bien por Piero y bien por el Bayern Leverkusen ahí está entonces la celebración Alemania y todo todo el estadio se metió a la cancha bueno eso ya lo conversaremos mi querida Maite Montalvo voy con usted para luego meternos en más información de Liga Pro acá desde Ponciano y nos unimos y nos unimos de ese sentimiento de felicitación al gran Piero Incapié que nos representa en la Bundesliga primera vez campeón en toda su historia el Bayern Leverkusen junto al público la gente las celebraciones estaremos muy pendientes de escuchar declaraciones también del gran Piero Incapié que tiene su título el primero en Europa de seguro ese siempre es el sueño de nuestros futbolistas cuando quien irá al extranjero poder quedar campeón alzar una Champions alzar una Europa League al dar campeón en la liga donde estén jugando y de hecho esto siempre va a ser de mucho orgullo y contentos por este logro que tiene un ecuatoriano a nivel internacional Castillo Hermanos la ferretería industrial que hace más fácil tu trabajo se enorgullece de anunciar la apertura de nuestro nuevo local en Puebo camino al aeropuerto en avenida interoceánica muy cerca de la ruta viva descubre la diferencia en nuestro nuevo local te esperamos en Puebo Bueno como les decíamos hoy hay tres partidos al principio Católica Independiente ese partido será a la una de la tarde luego el que habíamos hecho referencia este invabura el nacional aquí en Quito Gonzalo Pozo Ripalda y a última hora Libertad recibiendo a Barcelona el equipo lojano como espera al ídolo del astillero escuchemos en el último partido de la jornada dominical Libertad recibirá en el Reina del Cisne a Barcelona Sporting Club El cuadro lojano llega a este partido con el farolillo del último lugar en la tabla de posiciones de la Liga Pro y está obligado a ganar su compromiso ante los toreros El profesor Giovanni Cumbicos luego de la derrota ante Independiente del Valle en la última fecha se refirió al trabajo que deben realizar para el partido frente a Barcelona Bueno hay que trabajar hay que trabajar no hay otro camino más que eso que trabajar mentalizar al equipo de lo que se viene fin de semana intentaremos ser fuertes en nuestra casa tenemos que mejorar eso sí es inevitable porque vuelvo a repetir para jugar esta clase de partidos hay que tener otra clase de predisposición y eso yo creo que erramos mucho hoy le dimos mucha libertad al rival que eso no puede suceder tenemos que trabajar sobre eso sobre la intensidad sobre la agresividad cuando nos atrevíamos a jugar por momentos yo creo que también demostramos que tenemos con que hacerlo nos faltaba un poco de profundidad por las características de los jugadores en el primer tiempo en el segundo tiempo intentamos meter jugadores un poco más verticales más profundos como para llegar y tener mayor profundidad sí creo que sobre el final las decisiones cerramos muchísimo porque tuvimos algunas como para poder decidir mejor y nos apresuramos en las finalizaciones sobre eso tenemos que trabajar y defensivamente bueno sí hay que mejorar y ser más sólidos que el equipo esté más organizado cuando perdemos la pelota replegarnos más rápido reorganizarnos más rápido armar más rápido nuestra estructura para poder ser más sólidos Johnny Uchuari es uno de los referentes del fútbol lojano y quiere un reentré en esta temporada con libertad y es optimista al señalar que su equipo va a mejorar el rendimiento en la presente temporada esto es fútbol los resultados se van a ir dando de a poco lastimosamente no arrancamos este al cien por ciento este torneo pero bueno de a poco vamos recuperando puntos hemos sacado ya prácticamente cuatro puntos en este cuarto de torneo hoy el el grupo está un poco dolido por por la derrota pero bueno sabemos de que tenemos un partido el fin de semana o con un rival donde también está inició muy bien este torneo y nada nosotros seremos los locales y trataremos de sacar puntos en nuestra localía que es lo más importante Guillermo Guerrero será el encargado de dirigir este compromiso y estará acompañado de Edison Vázquez como asistente uno Alexis Acosta el asistente dos el cuarto árbitro será Anthony Díaz mientras que el árbitro VAR será Roberto Sánchez acompañado de Hugo Blasio en medio del dolor por el accidente ocurrido donde fallecieron niños deportistas y sus padres el partido se lo va a jugar en el estadio Reina del Cisne Libertad recibiendo a Barcelona usted va a escuchar este partido a través de los ciento dos punto uno FM de la red la radio que siempre está ahí está la información de Libertad de Loja que hoy juega ante Barcelona más tardecito Nueva Olímpica Santa Cecilia treinta años a tu lado siempre siendo el aceite original la misión de Balbolín que ha sido la misma desde mil ochocientos sesenta y seis prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje la primera mezcla sintética y continuaremos innovando siempre hacia adelante Balbolín el aceite original y ahora sí vamos con información de Barcelona mientras vemos ahí diálogo mire ese diálogo de alto nivel señor Romero Michel Deller y Pablo Ortiz bueno Michel Deller no es presidente del independiente pero es altísimo religión independiente él es quien mueve todo en independiente y Pablo Ortiz que él es presidente presidente nuevo presidente de la Chatoley junto a él está Roberto Perrazo su coordinador deportivo y ahí está también Santiago Morales por aquí pasa Lautaro Díaz también que está aún recuperándose ha hecho falta en independientes totalmente a veces déjenme leer los labios si es un desastre tenemos que cambiar tenemos que hacer algo la deuda no se puede ya no les creo a los unos a los otros así que vamos a ver qué hacemos pero tenemos que cambiar eso dice Michel Deller y Pablo Ortiz le dice sí sí nosotros vamos a ver pero no podemos estar de un lado ni el otro bueno la postura de Católica mañana se va a definir en directorio pero tengo anticipado anticipo mi querido Reynaldo que la Universidad Católica va a tomar una postura diferente es decir no va a apoyar la gestión la 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 este a este grupo la idea de este grupo que está por decirlo así junto a la Federación de Catania de Fútbol pero mucho menos el de Liga Pro o sea están en contra de Liga Pro pero no están a favor de ese grupo que a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor están algunos dirigentes como han estado siempre con el absoluto respeto la gran mayoría de señores dirigentes se calman cuando llega el billete a las cuentas de sus clubes en algunos llega a sus clubes en otros llegaba a cuentas particulares ese es el tema acá no hay nada más que llorar acá no hay un tema de la dignidad acá no existe una posición que diga ok saben que nosotros los nombramos nosotros les decimos hasta luego usted ha escuchado algo de eso no porque es justamente eso y de ahí viene la vieja escuela habla también de Nicolás León habrá que decir no señor Romero que después se regó en el fútbol ecuatoriano eso de pan y circo para el pueblo en este caso para los dirigentes es viaje trago comida y otros placeres señor Romero se está planificando un viaje a Alemania usted sabe no se ha invitado a todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano los van a llevar a Alemania para que vayan a ver cómo se hace el fútbol la voz de Esle o sea que se vayan y traigan buenas cosas para sus clubes bueno yo 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 no me lo tengo pero usted sabe que esa es la manera en la que se apacigan apaciguan aguas y por de alguna manera se compran conciencia pero como viajaron dirigentes al mundial pues los mismos tal cual los mismos que viajaron que van a viajar con Liga Pro se fueron al mundial entonces si usted me dice que tomemos partido yo no lo tomo porque después están de besos y abrazos esto esto no es un tema de 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 concienciar por el desempeño de los señores dirigentes yo la verdad que será que ya nos han dado tantas veces en la oreja usted de días es más más que nadie testigo de algunas cosas al respecto entonces está ahí acá yo siempre he pensado debemos procurar desde la trinchera donde estamos mejorar nuestro balompié buscar siempre ese vaso medio lleno que Alfonso Lazo nos nos sabe dar nos da acordando de que es lo que nos da un recuerdo eso nada más después las posturas de los señores dirigentes generalmente es súper súper coyuntural al pato así usted no lo crea no yo lo creo y además como usted dice tristemente ya la la experiencia nos ha indicado cómo es la cosa ¿no? y entonces la verdad es que acá pensar en en procesos en ideales no es necesariamente lo que acontece en el fútbol ecuatoriano así que bueno finalmente los que después tienen los problemas son ellos nosotros seguiremos acá en nuestro micrófono los que tienen los problemas con Coltivi demás son ellos bueno ¿sabes pato que ya está en un en vivo Piero Incapié así que escuchemos a ver ahí está Piero Incapié que lo vamos a estar escuchando en este en vivo que está haciendo ya con el trofeo a ver veamos qué nos dice ¡vamos! ¡por Ecuador! ¡por Ecuador! ¡por Ecuador! ¡por Ecuador! ahí está parte de las celebraciones Rey que está contento con la bandera de Ecuador y con el gran plato de la Bundesliga hasta ahí quedó en vivo nos dijo adiós les está haciendo a sus compañeros decir que envían un saludo a Ecuador eso fue la emoción la emoción en el camerino del Valle de Leverkusen que acaba de coronarse campeón de la Bundesliga bueno y ahora sí vamos con información de persona ya escuchamos ya me perdí en el libreto Nancita vamos a la pausa estadísticas números del Barcelona Libertad y ya nos metemos enseguida con información entre Católica e Independiente equipos que ya calientan en la cancha el Rodrigo Paz Delgado La Red presenta estadísticas y números El Nacional e Inbabura Inbabura y el Nacional se enfrentan en minutos aquí en la red ¿cuál es el balance en realidad en serie de los enfrentamientos de estos dos equipos? ocho partidos por ahora cuatro victorias del Nacional dos empates dos victorias del Inbabura ¿cuál es el balance del cuadro de los puros criollos de local? cuatro partidos dos victorias ningún empate y dos derrotas La Red presentó estadísticas y números todo el fútbol solo en la red comienza espacio publicitario ya volvemos sueña supérate encuentra todo lo que necesitas para conseguir tus objetivos en triple W punto maratón punto com punto EC y entiendas maratón a nivel nacional este mes estás de suerte gracias a automotores continental la casa Chevrolet pon a rodar tus utilidades visítanos en nuestras agencias en quinto labrador panenorte cumbaya recreo y morán valverde Somos Nova Clínica Santa Cecilia brindamos a la comunidad atención permanente de salud integral de la más alta calidad contamos con más de cuarenta especialidades más de cien especialistas profesionales y servicios en emergencia servicio de imagen laboratorio clínico hospitalización cirugía consultorios médicos y más gracias a ti por ser parte de esta familia quieres conocer más de nosotros ingresa a nuestra página web www.novaclinicasantacecilia.com búscanos en Facebook Instagram y LinkedIn arroba Nova Clínica Santa Cecilia conoce quiénes son nuestros aliados próximos eventos testimonios consejos recomendaciones y mucho más en Nova Clínica Santa Cecilia la innovación y la atención de calidad es muy importante pronostica diviértete que lleva tu pasión al siguiente nivel Véctris en supermercados aquí sabemos que ahorrar es importante y por eso tenemos los mejores precios para que ahorres más ahorras más y vives mejor vuelven los service de Toyota a talleres Casa Vaca durante todo adril recibe beneficios únicos en repuestos mantenimientos y accesorios Toyota es Toyota y desde mil novecientos cincuenta y nueve Toyota es Casa Vaca termina espacio publicitario en la red la red presenta estadísticas y números libertad y barcelona barcelona y libertad se enfrentan mil minutos en la red momento de hablar del balance de barcelona no tanto en el cortísimo historial ante libertad sino en realidad en el global ante equipos de loja veintiséis partidos doce victorias de barcelona diez empates cuatro derrotas pero cuál es el balance de visitante de barcelona ante estos equipos lojanos tres victorias seis empates y cuatro derrotas donde evidentemente se incluye lo último de este historial que son los enfrentamientos ante el equipo de libertad concretamente el único que existe visitante un dos a dos del año anterior en mayo dos mil veintitrés la red presentó estadísticas y números la red atrapados por el fútbol ciento dos punto uno señoras y señores aquí está el resumen de barcelona eso nos faltaba para concluir con la información del partido entre barcelona independiente y libertad que se juega en la ciudad de loja hoy en la noche a ver vamos necesita vamos con el resumen de barcelona 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 esporting club visita esta tarde a libertad en el estadio reina del cisne de loja a las dieciocho horas por la octava fecha de la liga pro ecuabed dos mil veinticuatro los canarios vienen de ganarle cuatro a cero al deportivo cuenca por el torneo local y de empatar dos a dos ante talleres por la copa libertadores los toreros entrenaron este sábado por última vez y se desplazaron en vuelo charter hasta loja este domingo el regreso a Guayaquil será este lunes el profesor Diego López no puede contar todavía con Franklin Guerra quien realiza sesiones de terapia recuperándose de su lesión de rodilla y tampoco podrá hacerlo con Jesús Trindade quien todavía tiene un partido más de suspensión por su parte Lona y Sousa ya podrá ser considerado tras cumplir sus dos partidos de exclusión tras su expulsión Alex Rangel y Adonis Preciado se reincorporaron tras mejorarse de sus afecciones gripales y también están a disposición los canarios buscarán ganar para tratar de recortar distancia con respecto a los líderes cuando visiten a libertad en el reino del cisne de Loja a las dieciocho horas de esta tarde no se pierdan las emociones del encuentro en la red la radio que siempre está ahí estaba la información de Barcelona y ahora sí cerramos ese choque entre libertad y Barcelona que se juega a las dieciocho horas en Loja Balbolín el aceite original Superboy Montalvo vamos con unos mensajes suyos y enseguida nos metemos en novedades independiente y católica que en este momento regresan a los vestuarios para ponerse la indumentaria y después de unos minutos salir a la cancha a jugar lo que esperamos será un verdadero partidazo mantén tu Toyota como el primer día en talleres Casabaca el abrir tus mantenimientos vienen con regalos y recuerda todos los encuentros de la liga prejuvada dos mil veinticuatro se juegan en la cancha de la red donde la pasión es trending topic siempre ¿Cómo llega Universidad Católica? Aquí está información del trencito azul para enfrentar hoy al cuadro rayado Hoy desde las trece horas Universidad Católica recibe independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado luego de una muy buena semana en donde viene de cosechar triunfos tanto en Liga Pro sobre el delfile Manta 2 a 0 así como sobre unión en la calera en Chile por Copa Sudamericana Sobre esto conversamos con Roberto Perrazo coordinador deportivo del trencito azul y estas fueron sus palabras Fue un triunfo muy importante en realidad siempre es importante sumar en condición de visita nos fortalece como equipo nos fortalece como institución y creo que eso se ha manejado desde el primer partido que que estamos en tanto en campeonato nacional como en campeonato internacional fue un viaje también súper largo pero se nos hizo muy 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 bien este triunfo para para nuevamente regresar acá y esperar el nuevo partido este fin de semana que también va a ser duro para las inspiraciones que tiene el equipo de Católica para este año Tras este extenuante periplo Católica no sufrió ninguna baja desde el punto de vista físico tampoco tiene novedades en cuanto a suspensiones con plantel completo recibe hoy a independiente en el estadio de Ponciano no gracias a Dios todo sin ninguna novedad el cansancio como te digo tanto del viaje salimos desde desde Manta luego a Guayaquil luego a Santiago luego a Viña del Mar entonces ese ese trajín también nos nos dejó descompensados un poco pero como te digo la energía las ganas de todo el equipo que está sumamente comprometido creo que se reflejó un poco del cansancio pero de igual manera sacamos adelante ese partido es decir Roberto que el profesor Jorge Célico puede contar con todo el equipo para el domingo sí con todo el equipo como te comentaba sin ninguna novedad el desgaste físico normal pero de ahí ninguna lesión ni nada que sea de gravedad Roberto Perrazo coordinador deportivo de Universidad Católica se refiere a su rival de turno independiente sí lo que ha venido a cine independiente del Valle siempre va a ser un rival para todos más que nada para nosotros que somos el equipo que queremos aspirar a muchas cosas más ganarle a un equipo como independiente del Valle sería importantísimo para todo lo que estamos aspirando para este año la idea es llegar con la mayoría de puntos en este semestre y conseguir clasificar a la fase final desde las 13 horas en el Rodrigo Paz Delgado Católica Independiente un partidazo de Liga Pro que usted lo vivirá aquí a través de la red El primer contacto con los dirigentes de la Universidad Católica Epita Suárez le damos un saludo cordial y vamos ahora a la tienda de Independiente del Valle para cerrar esta ronda de saludos porque ya vienen las formaciones ya mismo los equipos a la cancha estamos a 17 minutos de que ruede la pelota insisto ahora en el campo norte empiezan a elevarse los aspersores y se moja también ese sector del campo de juego don Brian Andrés Sábalos pendiente de Independiente del Valle ¿Cómo está usted? Bienvenido muy buenas tardes Hola ¿Qué tal Carlos Efraín? Buenas tardes qué gusto qué placer saludarle a usted a don Stalin Moisés Coveña y también a Jimmy Galarraga qué placer estar con todos ustedes a Manu Salazar acá en el otro punto del escenario deportivo nosotros encargo de encargados de Independiente del Valle el conjunto rayado que llega el día de hoy a lo deseado en Stalin Moisés derrotando a San Lorenzo de Almagro también triunfando en el campeonato ecuatoriano de fútbol ahí pegado a Sociedad Deportiva Ocas que sumó de a uno el día viernes sin embargo el día de hoy se enfrenta ante una Universidad Católica en condición de visitante acá en este escenario deportivo inusual que lo hace Universidad Católica por lo conocido ya en el Olímpico Atahualpa mientras tanto que en lo deportivo llega con algunas novedades el conjunto de Independiente del Valle que no podrá contar con Junior Sornosa tras retirarse lesionado ante San Lorenzo de Almagro en la Copa Libertadores de América tendrá algunas semanas de recuperación Junior Sornosa el jugador del conjunto de Independiente del Valle alineación confirmada de Gandolfi alineación confirmada del estratega de Independiente del Valle que como lo reiteramos presenta una novedad en cuanto a la usena titular Carlos de Fringa acá estamos a través de Radio Converture en los 104.1 FM sí señor más que radio la gran cadena deportiva de la amistad también se activa se re satelital para la provincia del Guayas y Santa Elena saludamos a Alborada en Imbabura y el Carchi fútbol total en Pichincha Esmeraldas Manavilo Río Santo Domingo de los Sáchilas a través de la gigante cobertura de la señal de Radio Cobertura FM Mave Velasco cerramos la ronda de saludos porque ya se vienen las formaciones ya se viene la nómina ya se vienen los equipos Mave bienvenida buenas tardes que tal compañeros aquí estamos para una jornada más de fútbol total a través de Cobertura FM 104.1 y su equipo Mundo Deportivo arrancamos con toda la energía para disfrutar junto a ustedes de la fiesta del fútbol bienvenidos muy bien correcto correcto ahí estamos Mave entonces vamos con la alineación del conjunto de la Universidad Católica Manu Salazar como alinea el conjunto camarada de corrido nos da a conocer la alineación del equipo que hace de local en este escenario ahí está la música de la Chatorre un segundito nada más sí señor llega el profe Félix Sánchez Vaz llega por acá acá llega la gente de seguridad de la federación profe para observar los dos equipos profe a observar los dos equipos profe claro buen partido oye los dos equipos están en buena dinámica a ver a los muchachos cómo van haciendo y ponen lindo fútbol en el campo de juego perdón ponen lindo fútbol en el campo de juego vistoso sí sí los dos equipos tienen una propuesta entonces vamos a ver cómo funciona todo profe muchísimas gracias el profe Félix Sánchez Vaz aquí a través de Radio Cobertura en los 104.1 FM llegó el estratega de la selección ecuatoriana de fútbol Manu Salazar con la unciana titular mil disculpas a Manu porque se viene el once de la Chatoley no se preocupe ahí escuchábamos a Félix Sánchez Vaz el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol que arribó al escenario deportivo para uno de los partidos más atractivos Independiente del Valle versus Universidad Católica y volvemos a la unciana titular este es el once que para Jorge Célico este es el once camarada para enfrentar a Independiente del Valle con Rafa Roma en el arco con el número veintidós línea defensiva línea de cuatro por la derecha con el número veintinueve Gregory Anangono con el número tres Joshua Quiñones el número quince Gustavo Valle sigue ahí cerrando por izquierda el número dieciocho Lion Lord en la zona medular con el número diez al capitán Facundo Martínez cuatro la acompaña en la zona media Kevin Minda mientras tanto que por las bandas estará corriendo el número treinta Ismael Díaz el veintisiete Kevin Quevedo el veintiuno Luciano Nieto y en la delantera para cerrar la uncena titular el número dieciséis la carta de gol John Jairo Cifuente muy bien correcto allí están los titulares de Célico va con Romo el venezolano Aparece Anangono Quiñones Valle sigue al or está Minda en la mitad de la cancha junto a Martínez Luciano Nieto Ismael Díaz el panameño buen elemento el treinta Quevedo con el veintisiete Cifuente con el dieciséis son los titulares escogidos por Jorge Célico Mame presentamos la nueva alineación ganadora nuevos magues cien por ciento pechuga de pollo hechos a mano todos los días tan crujientes y deliciosos que una vez que los pruebes no podrás parar encuentran los nuevos nuggets de KFC en cualquiera de sus canales KFC para chuparse los dedos muy bien correcto vamos entonces con la música del conjunto rayado el equipo de Gandolfi como aline a Brian independiente del baño uno de los grandes equipos del fútbol ecuatoriano que está por saltar a la cancha allí está la música del conjunto rayado es tarde que fue duro el viaje tú me diste la oportunidad es que no es tan solo la pelota es la cancha que me hace evitar independientemente sí señor vamos entonces con la escena titular del conjunto de independiente del valle que tiene a Moisés Ramírez en el erco con la divisa número uno el chileno Matías Fernández el número trece Mateo Carabajal con la divisa número catorce Richard Schunk el número cinco cerrando la línea defensiva con Beder Caicedo por el número quince aparece también en la zona medular de la cancha la presencia de Joao Ortiz con la divisa número ochenta Cristian Zabal el número dieciocho los aleros por el costado derecho Renato Ibarra con el número treinta la moto Yaimar Medina con el número cincuenta y uno andaribel izquierdo y los dos hombres en ataque el dieciséis para Kendri Paez y el número once para Michael Hoyos con la divisa número once el número once para Michael Hoyos hacia línea el conjunto de independiente hacia línea el equipo de Javier Gandolfi correcto correcto gracias Brian ahí está el conjunto de independiente como Isés Ramírez aparece Fernández Carabajal el chunque buenos centrales Beder Caicedo por izquierda está Ortiz jugadorazo Zabala Medina se encuentra Ibarra Kendri Paez allá aparece Paez tiene dieciséis añitos Paez y Hoyos en el ataque el equipo de Gandolfi es este para enfrentar a la Chatole y a la Católica Mabe protege tu motor con rapidez y obtendrás mayor kilometraje Lubricantes Total Energy cuenta con más de doscientas aprobaciones y certificaciones de fabricantes de lubricantes pídelo en tu tecnicentro lubricadora de confianza para tu moto autos camiones y camionetas síguenos en nuestras redes sociales Lubricantes Total Energy Jaime Galárraga que equipo le gusta más con que equipo se queda los dos son buenos planteles hoy hay un favorito en este escenario Jaime o no no ya lo habíamos manifestado Stalin para mí los dos equipos tienen fortalezas como para poder conseguir la victoria bueno tres ausencias una en Católica Fausto Grillo que ha tenido descanso pueda recuperar alguna fatiga muscular y lo están conservando para el cotejo de la Copa Sudamericana en Independiente del Valle no es tanto en el Andazuri va Matías Fernández y la lesión de Junior Sornosa ojalá se recupere rápidamente reemplazado por Yalmar Medina son tres jugadores que están ausentes en este cotejo pero realmente no creo que va a incidir tanto en el rendimiento de los dos equipos para buscar una buena producción una muy buena actuación de sus jugadores un buen rendimiento individual y colectivo en este partido correcto así es efectivamente veamos como le va a los planteles vamos con los árbitros autoridades del partido entre Católica y el conjunto de Independiente del Valle Manu la cuarteta arbitral parece compromiso como juez central Franklin Congo como línea número uno David Bacacela como línea número dos Eddie Rivera y como cuarto referi Lerín Quiñones en el bar Rodi Sombrano y como asistente bar Mónica Moya y Barreño de 35 años Don Franklin Congo FIFA desde 2029 ahí está Franklin Congo que le vaya de los mejores jóvenes todavía Congo tiene 5 a ver 10 años más para poder ir hasta los 45 joven con recorrido Don Franklin Congo que le vaya de lo mejor y garantizado nos dice el bar con un hombre de experiencia como es Don Rodi Sombrano sí señor pendientes ahora para el protocolo previo y ya miramos el centro del campo de juego antes recordamos Brian Andrés resultados hasta el momento en esta jornada 8 vamos al partido 5 de esta fecha Brian somos mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano el día viernes 3 para el deportivo Cuenca 3 para Sociedad Deportiva Aucas el día de ayer en Echa Leche 1 para Musurruna 2 para el conjunto de técnico universitario continuó la jornada en el Bellavista 0 para Macará 0 para el conjunto de Lorence cerrándose en el George Capuel 2 para Emelec 0 para el conjunto más tarde el Nacional recibe a Limbabura más tarde Libertad recibe a Barcelona cerramos mañana en este mismo escenario Delfín visita la capital de los ecuatorianos para enfrentarse acá en la Casa Blanca a Liga Deportiva Universitaria todo el fútbol un solo dial 104.1 FM radio cobertura y el equipo mundo deportivo Mave Velocidad seguridad e innovación todo en uno con Opticom Internet de extrema velocidad navega sin límites y conéctate al mundo digital con nuestros planes y descuentos conéctate y vive la diferencia con Opticom Internet chatea con nosotros al 09620 09620 o en www.opticom.net.es el balón en el centro del campo de juego las autoridades encabezadas por Franklin Tondo que están próximos a saltar a la cancha la música de Liga Pro que nos acompaña acá cerca de unas bueno ya es un poquito más agradable el golpe de vista sobre todo en el palco y en la tribuna tendremos unas 800 no sé si llegamos a las mil personas presentes acá en este monumental escenario deportivo que lo tiene Liga Deportiva Universitaria se demoran los protagonistas quedan segundos nada más para que aparezcan en el campo de juego tanto los árbitros como el independiente como la católica y me dicen Jaime que la gente del AUCAS está cruzando los dedos por un empate en este partido increíble lo que pasó con el AUCAS no tuvo la gran oportunidad de sumar 19 puntos y se complicó no supo mantener ese resultado pero esto es clave al margen de que independiente ha jugado todos los partidos y los cotejos pendientes de la Universidad Católica yo creo que el que gane hoy si hay un ganador se proyecta para ganar la etapa Católica Barcelona y Muchurruna Católica son los diferidos para el equipo de la Chatoley sí señor y aparecen los árbitros aparecen las autoridades aparecen los jueces árbitros en el campo de juego los árbitros ya pisan la cancha del Rodrigo Paz Delgado Franklin el Congo encabeza la cuarteta arbitral en el bar Rodis Zambrano lo apoya desde la cabina borda acá están los árbitros elegantes como siempre que elegancia la de Francia de los árbitros hoy de Lile y Negro son un equipo Haza Evolution Equípate con Haza Evolution Haza Evolution marca oficial de los árbitros profesionales del Ecuador y detrás de los árbitros de Negro y Azul la visita Independiente del Valle aparece el cuadro rayado el equipo de Javier Gandolfi aparece Independiente y los saludamos con música y música de deportiva para el equipo del Valle Independiente en el campo de Ponciano Aparece Moisés Ramírez en el arco Matías Fernández Mateo Carabajal Richard Shunkeveder Caicedo en el bloque defensivo cuatro atrás en el medio sector Jordis Cristian Zavala hoy juega con dos volantes de marca abiertos por los extremos Yalmar Medina y Renato Ibarra media punta Kendri Paez y en ataque Michael Hoyos Independiente en la cancha y la locomotora Celeste no es el trencito azul se está transformando el equipo de Jorge Fortunato Celico en una locomotora la Universidad Católica también está presente la chatola y la saludamos con música hay música deportiva para el equipo de Jorge Fortunato Celico Ya salen a la cancha dispuestos a ganar y equipo excelente que siempre va a luchar con mucha placer La Universidad Católica tiene a Rafael Romo en el arco Gregorian Angono Josué Quiñones Gustavo Vallecilla y Layan Lord también con cuatro en el fondo Kevin Minda Facundo Martínez Luciano Nieto Kevin Quevedo Ismael Díaz y John Jairo Cifuente es el equipo de la Universidad Católica Capitanes de las dos instituciones Manu Salazar Capitán de la Católica Brian Andres Ábalos Capitán de Independiente del Valle no, no lo tengo a ver ahora sí Manu Salazar a ver ahí tenemos ahí estamos el Capitán de la Universidad Católica el número 10 Facundo Martínez por parte de Independiente del Valle Richard Schunker el número 5 aparece en los Capitanes junto a Franklin Congo el sorteo de cancha y pelota Campo Norte para el equipo de la Católica se cambiaron de sector quien ganó la apuesta quien ganó la monedita quien ganó el sorteo porque se va a defender Campamento Norte la Universidad Católica se ponen en el sector sur en el arranque del partido los muchachos de Independiente del Valle la fiesta del fútbol se la vive en la gran cadena deportiva de la amistad y hace bien el fútbol total Escucha el fútbol pero escúchalo bien con los amos del gol y la jugada el equipo Mundo Deportivo en cobertura 104.1 FM Mundo Deportivo en redes recorremos el mundo entero en Facebook YouTube y Twitter en audio y video búscanos como Mundo Deportivo S esto va a arrancar la fiesta del fútbol va a iniciar y al relato en cobertura 104.1 FM para Mundo Deportivo siente la pasión del relato de Stanley Covella muy bien correcto muy amable muchas gracias se guarda un minuto de silencio en este escenario deportivo Brian sí por el lamentable fallecimiento de los deportistas pertenecientes a la Federación Deportiva de Loja en el accidente lamentable del día viernes muy bien correcto lamentamos la situación con los deportistas que han fallecido entonces esto va a arrancar se viene el fútbol se viene este partidazo desde el estadio Rodrigo Paz Delgado Católica en local frente a el equipo de Independiente ahora rueda la pelota el mejor regalo del mundo ya se está jugando aquí en este escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado rueda el balón ahí aparece el balón que lo está manejando Shunke tocando hacia atrás buscando la presencia de Mateo Carabajal Carabajal que juega para Fernández está Fernández por el costado derecho vamos a ver con quién va a tocar la iniciativa y la pelota por parte del conjunto del Valle aparece a Kendrick Paz buscaba nuevamente a Fernández la pelota que viene para Shunke balón arriba esférico que lo está manejando ya sin embargo aparece el oro para contener sin problemas el lateral izquierdo buscando la presencia de Josué Quiñones está Josué el balón que viene ahora en poder de Martínez Martínez en la mitad de la cancha esférico que lo maneja ya Paz que se va tocando ahora para que la tenga nuevamente independiente con rojas está allí aparece Joao Joao Ortiz con la pelota Ortiz hacia atrás tocando para Shunke Shunke en el bloque defensivo buscando ya a Mateo Carabajal dos centrales que se conocen muy bien la pelota con Shunke el capitán abriendo la cancha buscando al jugador Ortiz allí está el jugador Joao Ortiz buscando a Shunke la pelota viene más atrás para Medina Medina que se va para Ortiz el balón con Independiente tocando en la mitad de la cancha Sabala Sabala que abre juega y toca y toca el equipo el Valle pelotazo largo demasiado fuerte que buscaba Shunke cuando se quedaba allí Medina demasiado fuerte el envío comenta Jaime Galárraga lanzado el ataque desde el inicio el equipo de Independiente del Valle intenta llegar por los costados con dos jugadores que se van clarito por derecha Fernández por izquierda Caicedo quedan solamente dos los dos centrales y la colaboración de Ortiz para cualquier contraataque de la católica El procedimiento estético más demandado hoy por muchos hombres que desean mejorar su calidad sexual se llama Faloplastia en Doctor BioWay junto con nuestro especialista Doctor Reni Ventura en tan solo 15 minutos podrás realizar este procedimiento para mejorar el tamaño y el grosor sin dolor 100% efectivo comunícate al 09849 4334 o síguenos en redes sociales como Doctor Reni Ventura Allí está la pelota con Quevedo Quevedo que se viene la católica se está tocando para Nangonó Allí está Gregory a Nangonó buscando ya a Kevin Minda Minda para Martínez Martínez con el esférico Abelacán buscando a Nangonó lo sigue de cerca Merina pelota para que la tenga allí nuevamente el conjunto camarata en el bloque defensivo el esférico está en el bloque defensivo buscando a Josué Josué con la pelota nuevamente toca y toca con Vallesilla Vallesilla para Martínez Martínez que se va aparece el número 10 el esférico por izquierda con el central Josué Quiñones está avanzando Josué Quiñones como avanza como avanza siempre lubricantes Total Energy Pide el Eutecnicentro o lubricadora de confianza lubricantes Total la pelota está para Minda Minda para Vallesilla nuevamente le devuelve a Minda el balón que lo está manejando ya se viene Luciano Nieto Nieto con la pelota toca bien la chaturí buscando a Gregory Anagonó hacia atrás pelota para el peruano ahí está Quevedo juega está buscando en el bloque defensivo la presencia del jugador Vallesilla el balón viene para Martínez que sube un poquito y vuelve a retroceder el número 10 ahí está Minda curta el juego con la mitad de la cancha Ortiz la tiene Sabana pelota para que la tenga Medina Medina que se va este rapidísimo Medina Medina para ir pendiente el pase que viene hoyo Medina cayó penal Medina cayó penal o falta que dijo el árbitro vio el penal fue dentro fuera del área eso me parece la confusión porque la falta existió a ver que dice el barren a ver que dice la acción la comenta Jaime Galárraga cerquita de ser un penal a mí me daba la impresión de que el árbitro iba a pitar penal pero dice que es un tiro indirecto fuera del área a ver vamos a ver la repetición muy buen ataque del equipo de independiente del valle Medina espectacular ahí en el ahí está la caída precisamente del jugador es como para que revise el barren esa acción miren excelente Medina es el que se conecta con hoyos la devolución para mí es en la línea para mí es en la línea pero el árbitro seguramente más cerca de la acción dijo es tiro libre para el equipo de independiente bueno acá lo importante para los árbitros es Caibar eso es lo fundamental dígame Brian lo que se revise es un fuera de juego porque el juez el asistente número dos levantó la banderola cuando el árbitro central dictaminaba el punto penal el asistente número dos por ese lado es Eddie Rivera y eso se va a revisar en el bar el fuera de juego buen detalle buen detalle excelente Brian veamos entonces si ya hay existió el fuera de juego ya la otra acción ya es nula pero el fuera de juego sería de hoyos porque Medina sale muy bien Medina espectacular que dinámica de este muchacho para romper la defensa de la católica y ensayar esa pared con hoyos se toma la decisión está en el chequeo fuera de juego fuera de juego fuera de juego nulitada la acción fuera de juego no hay penal no hay tiro libre no hubo tampoco cartulina amarilla me parece no hubo nada hay tiro libre todavía están volviendo a revisar a ver vuelven a revisar porque se toma primero preliminarmente una decisión pero algo más está observando allí el bar no es total todavía la decisión de quienes están en el bar que es el señor Rodi Zambrano y también Mónica Amboya que son las autoridades del bar igual que don Franklin Congo aparentemente se toma una decisión pero después algo observaron volvieron a ver es mejor no equivocarse a ver en la repetición si no hay posición adelantada para mí es penal porque es sobre la línea ahí están revisando nuevamente no sería penal para el equipo de Independiente reitero excelente la actuación del muchacho y al mar Medina con gran velocidad abriéndose espacio la conexión con hoyos y luego viene la falta del zaguero de la católica lo que interpreto yo es que primero se revisó el fuera de juego no existió el fuera de juego y ahora se está revisando si es que era o no era penal esa es la interpretación que ahora se lo va haciendo claro porque pero primero tomaron una decisión es decir automáticamente aparentemente tomaron la decisión de que fuera de juego primero no pero el bar debe revisar pero todos se retiraron de allí fueron a sus ubicaciones y después se dieron cuenta que no pero tienen que revisar toda la acción toda la acción claro bueno al esperar entonces se quema varios ah no perdón a ver este momento lo que revisan es un posible fuera de juego ahí no entiendo realmente vamos a esperar muy apretada la jugada me parece que muy apretada la jugada lo que se está observando vamos con Mame Velasco supera tus límites conquista tus metas solo en Maratón Sport muy bien correcto que dijo el referí que dice lo que decíamos ahora si claro ahora si el árbitro dictamina entonces tiro penal para el conjunto de Independiente del Valle señoras y señores amigos oyentes hay tiro penal en el estadio Rodrigo Padelgadis se prepara nada más que nada menos que Kendri Páez Jaime si lo que habíamos manifestado era un penal claro yo no sé por qué dudó tanto el VAR aquello de la posición adelantada de que el árbitro como que daba a entender que era un simple tiro libre penal para Independiente hay tiro penal en este escenario se viene Kendri Páez porque hay tiro penal tiro penal atentos Kendri Páez con susurra mágica allí está el niño de oro de Ecuador le va a pegar puede llegar la primera en el estadio aquí está arremató gol 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 de Kendri gol 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 de Independiente del Valle gol de Kendri Páez le pegó con la zurda mágica hace magia en el arco norte de este escenario que clase para el bebé de Independiente allí aparece la joya del fútbol ecuatoriano eso tomó confianza le dieron la fe y allí apareció para meterla con la zurda sin problemas con decisión con fortaleza allí está este elemento importante que tiene el fútbol ecuatoriano Independiente y hasta arriba en el marcador de tiro penal toda la calaza de Kendri para poner en ventaja a los rayados de Zangolquí uno tiene Independiente el Valle Zeno la Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado que calidad que calidad de Kendri Paz que personalidad espectacular se paró frente a la pelota arriba el remate inatajable para el portero Rafael Romo por más seleccionado venezolano que sea pero la figura de Independiente anota la primera para el equipo del valle luego de la gran acción de Medina Independiente se pone adelante en el marcador señores artesanos mecánicos industriales quieren un buen servicio vengan a su ferretería tenemos bombas de agua generadores de energía tornos taladros maquinaria especializada todo en las mejores marcas precios y con garantía su ferretería 10 de agosto y Bolivia te esperamos bueno le dieron la responsabilidad al más chiquitito de la cancha al menor de la cancha se viene Kendri buen paso de Kendri la pelota que viene ahora por el costado derecho para Ibarra recepción de Ibarra la va a poner en el área Ibarra para Kendri allí está Vanguezal al área le puede pegar va a sacar remate dejaba uno en el camino lo está marcando Josué Quiñones sin problema la vuelve Ortiz otro remate con izquierda presiona Independiente y la pelota que se va del campo de juego para un saque hay un saque lateral lo que dictamina el árbitro central del partido supera tus límites conquista tus metas solo en Marathon Sport encuéntranos en www.marathon.com.es la pelota con Junque el balón viene ahora para Carabajal tocando para Matías Fernández allí está el chileno con quien va a jugar la pelota que viene ahora para Junque el balón para el capitán ahora se inclina la cancha el conjunto del baño aquí está Medina centro y el arquero sin problema rollo para topar la pelota Romo está buscando el esférico tocando ya para Lor allí está Lor para buscar nuevamente el esférico con Martínez se juegan 12 minutos de este primer tiempo me recuerda resultados Manu Obrayan de esta jornada 8 de la Liga Pro sí señor los resultados el día viernes empezó con el Deportivo Cuenca 3 Aucas 3 continuó con la victoria de técnico universitario visitando a Echa Leche 1 a 2 cayó el equipo del Ponchito nos hicieron daño entre Macara y el conjunto de Lorenes 0 por 0 y se cerró en el Yorri Capo el 2 para Emelec 0 para el conjunto de Cumbaya hoy juega hoy juega en Nacional Imbabura 15 horas libertad Barcelona 18 horas y por supuesto el lunes Liga del Fin 19 horas así está la jornada la pelota la está manejando ya en el saque lateral lo hace Gregory a Nangono buscando arriba la pelota la divide para Sifuente busca bien Carabajal balón que la tiene Quevedo Quevedo que se va el peruano para Sifuente vamos a ver aquí está Sifuente rápido el contragolpe Quevedo en el área Quevedo en el área quevedo en el área no pasa nada no hubo nada cuerpo a cuerpo allí no pasa nada se rima bien Shun que comenta Jaime Galarraga si no pasó nada en esa acción domina Independiente me recuerda al partido que tuvo la Católica ahí estuvo Manu frente a Uñola Calera la Calera la presionó Católica no lució su juego está pasando lo mismo hoy Independiente le presiona maneja el mediocampo Católica no responde todavía ¿Quieres ver crecer tu dinero todos los días? con ahorro flexible puedes abre la hora en Pichincha.com Banca Móvil o en nuestras agencias Banco Pichincha en confianza pelota para Medina vamos a ver que hace Medina recibió de Ibarra Medina es rapidísimo Medina sacó el remate demasiado abierto esta vez no le pegó Medina en el fútbol internacional Bayer Kusen ganó y Piero Incapié es campeón en la Bundesliga Alemana Jaime que bueno por el ecuatoriano que somos un título importante que le falta a la Católica que reciba la pelota Nieto Luciano Nieto ahora recibe pero no tiene la claridad no puede abastecer a los jugadores que llegan por los costados Quevedo por derecha Ismael por izquierda y su fuente también muy bien marcado por los dos centrales de Independiente del Valle todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Muchugruna a nivel nacional crédito para tu negocio propio tu nuevo vehículo compra de productos estudios tu casa o lo que necesites solicítalo ahora estamos en todo el Ecuador está Ibarra se va Ibarra vamos a ver toca para Carabajal la pelota con Junque pero inclina la cancha constantemente intenta jugar en territorio contrario el equipo rayado vamos a ver aquí está Junque abre bien la cancha distribuye para Medina se le escapa la pelota Medina y el balón se va a un saque lateral hay saque de manos es para Gregory allí está Anango no tiene salida no hay respiro por parte Independiente que presiona constantemente veamos allí está nuevamente Martínez Martínez que se va el balón en poder de Luciano Nieto Nieto que se pone de manifiesto está buscando ya Josué la pelota viene por izquierda el balón para el conjunto de la Católica tocando para Lord Lorca intenta irse prefiere retrasar la pelota latir el central del conjunto de la Católica cuando marcamos el tiempo este es el tiempo 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 de juego de cobertura 104.1 FM 15 minutos se juega ya 15 minutos el primer tiempo el marcador le informa el equipo Mundo Deportivo en el estadio Rodrigo Paz Delgado está ganando el equipo el equipo visitante independiente tiene uno con gol de Paez le gana la Católica 1 a 0 cobertura 104.1 FM y Mundo Deportivo dos nombres fuertes unidos por el deporte hay cambio de voz y Mundo Deportivo entra fresquito como tú cuando usas shampoo jabón crema y pañitos fresquitos para grandes y chiquitos y al relato en cobertura 104.1 FM para Mundo Deportivo siente la pasión del relato de Carlos Efraín y entramos con el gol de la Católica el centro atrás adentro gol 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 de la locomotora celeste el centro por la derecha de Gregory anángono el pase de la muerte y el panameño Ismael Díaz dice buenos días aquí estoy presente saca el remate pisando las 18 yardas arriba el palo de la mano derecha de Moisés Ramírez que había pasado prácticamente de vacaciones estos 15 minutos resulta que en un pestañeo aparece el tanto del trencito azul del cuadro camarada Ismael Díaz pone presencia en el marcador y esto se pone bueno a Ken Ponciano porque ya empata la Universidad Católica esto está uno para la Chátula y gol de Díaz uno para Independiente de Paes Martín luego ofensivo la Católica logra el empate porque el que dominaba era Independiente del Valle una desconcentración de la saga del equipo del Independiente muy bien anángono él es el coautor clarito en su acción la entrega correcta precisa para que llegue Ismael Díaz el panameño y con remate de derecha arriba con mucha colocación y potencia ubica el empate la Católica dice seguimos presentes en este escenario seguimos pensando en la victoria el partido está empatado la mejor marca de lijas en el mercado es Fandeli y lo encuentras en representaciones a casa discos rollos bandas y especialidades distribuidores al por mayor y menor matriz calle Rumipamba entre América y Ulloa bodega y punto de venta calle de los Aceitunos y avenida Eloy Alfaro representaciones a casa en Guayaquil Cuenca y Ambato y toma confianza el equipo de Jorge Célico y en estos minutos empieza también a generar un poquito más de fútbol arriba la pelota buscando a Jordis intenta independiente de atrás Lion Lor jugando era Facundo no Kevin el que le va entregando para Romo Romo ahora jugando para José Quiñones abre por el centro para su capitán ahí está Facundo Martínez tengo llamado en la planta baja Manu Salazar informa al servicio del deporte ecuatoriano Ismael Díaz el panameño de 26 años con Universidad Católica 67 compromisos 32 goles es lo que lleva en Universidad Católica y le digo es un gran promedio para el 30 del cuadro de la Universidad Católica que vuelve a cantar un gol en semana seguida en una misma semana por torneo internacional y ahora también por la Liga Pro 2024 se muestra mejor la Católica en estos instantes la va teniendo Kevin Minda Minda entregando por el costo derecho el que participa por ese sector es Gustavo Vallesilla Vallesilla que va recibiendo la pelota este era Josué Quiñones el que tiene el balón en el fondo lo va jugando Vallesilla Romo juega hacia atrás otra vez para Minda Minda que levanta la mirada allá está por el costo de izquierdo precisamente Quiñones Quiñones que regresa nuevamente para Romo toca y toca la Universidad Católica acá la gente sigue llegando a este escenario deportivo mejoró la Universidad Católica Don Jaime Galárraga un poquito más luego del gol el equipo del trencito azul porque se viene por la izquierda este es Lion Lord se equivoca en el centro Jaime Galárraga comenta aquí en los 104.1 FM hay un detalle hay un detalle importante ¿no? en el trabajo ofensivo de la Universidad Católica una disposición de Jorge Célico Ismael Díaz trabaja por izquierda pero siempre hace la diagonal para buscar y llegar por el carril central y eso le permitió recibir el pase del jugador Anangono para convertir el tanto del empate esa movilidad del panameño Díaz es fundamental la mejor man Biofactor cuida el ambiente y se preocupa por la tranquilidad y bienestar de los clientes de aceite lubricante usado consulta cómo lo hacemos y cómo podría ser parte de ellos comunícate al 393-8365 o en nuestra página de Facebook con Biofactor cuidamos el ambiente Anangono con la pelota en las manos va teniendo el esférico precisamente Gregory el coautor del tanto de la Universidad Católica hacia atrás para Romo Romo que la va recibiendo ahora juega también con el 15 golpe de cabeza por parte de Beder Caicedo la toca el equipo de la Universidad Católica ahora es para el equipo de Independiente del Valle jugando por el centro el capitán Richard Schunke ahora para Joe Ortiz Ortiz nuevamente por la derecha para el 3 el chileno Matías Fernández abre por ese sector del campo de juego para Renato Ibarra nuevamente hacia atrás para Fernández la toca el 4 de Independiente del Valle cuando ya jugamos cerca de 22 minutos en la primera mitad esto está igualado uno a uno el saludo cordial para el norte del país Imbabura y el Carche a través de Alborada 90.3 FM estamos conectados con Cerre Satelli tal también para la provincia del Guayas y Santelena el abrazo para todos ellos la gran cadena deportiva de la amistad está activa al 100% jugando el balón ahora por el centro para Cristian Zavala Zavala con quien juego hacia atrás entrega para Mateo Carabajal un poquito más atrás para el capitán Richard Schunke de atrás intenta armar el equipo de Independiente del Valle nosotros ya mismo marcamos el tiempo de juego estaba jugando hacia arriba para Michael Hoyos alta dijo el juez y señora hay una infracción hay una falta que no te falte Lubricantes Total Energy hidro en tu tecnicentro o lubricadora de confianza Lubricantes Total Total Energy la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices dale un cambio total cambio total y si hay una falta hay un tiro libre supera tus límites conquista tus metas solo en Marathon Sports Encuéntranos en www.marathon.com.es El cuerpo médico atiende a Michael Hoyos jugador del cuadro de Independiente del Valle al cierre de este partido nos vamos inmediatamente al sur de Quito desde Ponciano a Chillo Gallo desde la Casa Blanca a la Caldera del Sur desde el Rodrigo Paz Delgado al Gonzalo Pozo Ripalta ya juega la gente del equipo de Inlacional el Rojo Nacional frente a Limbabura cerramos en Lojas cerramos con Libertad frente al equipo de Barcelona hubo cartulina me dicen que sí atentos en la planta baja tarjeta preventiva hubo tarjeta que en Ponciano tarjeta amarilla primera tarjeta amarilla del compromiso y la primera para un elemento de Universidad Católica para el número 3 Josué Quiñones juega amonestado el 3 del equipo camarata lo pintaron con elegancia lo pintaron con Haas Evolution y el tiro es para el equipo de Independiente del Valle un ratito nada más arriba el centro no pasa nada desmejoró un poquito el partido con Jaime Galarra que comenta el fútbol aquí en Cobertura FM bueno empezó dominando Independiente el gol de la Católica lo motivó pero otra vez Independiente toma la iniciativa ese juego de posición interesante de Independiente donde todos atacan todos defienden tratan de mantener posesión de balón hasta encontrar el espacio o el momento justo de hacer el pase o la asistencia para buscar el gol que hombre que varonil que brutal es el hombre brutal porque usa gel brutal brutal encuéntralo en tu tienda más cercana pelota hacia atrás otra vez para la Católica la gente que se quedó un poquito quieta los tambores que nos suenan acá en este escenario deportivo la hinchada de la Católica la hinchada de Independiente del Valle cerca de unas 1500 personas presentes en el escenario deportivo se viene JJ si fuente intentaba si fuente corta Richard Junque revienta con todo el capitán de Independiente Paez con la cabeza buscando Ibarra no lo consigue ahora es Facundo Martínez el capitán del equipo de la Universidad Católica que arma el equipo desde atrás entregando para Vallecita otra vez la deja quietita para que siga el capitán el 10 Facundo Martínez entregando para Gregory Anangono por ahí llegó el gol de la Universidad Católica el del empate el centro otra vez ahora intenta corta Junque llegaba nuevamente Díaz para el segundo de la Católica sigue el ataque camarada la va a jugar por el costo derecho este es Gregory Anangono juega hacia atrás hace la pausa va entregando por el centro quien se acerca es Luciano Nieto Nieto hacia atrás la pelota otra vez para Kevin Quevedo más atrás para el portero Romo buena jugada por ahí parece estar la fórmula para el equipo de Jorge Fortunato Fortunato Sénico Jaime y esa es una pequeña sociedad ¿no? en el ataque de la Católica de las pequeñas sociedades que se habla entre Díaz y Anangono Anangono envía el centro cuidado que se viene Hoyos 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 y Romo le dice que no Hoyos y Romo le dicen que no lo que acaba de hacer lo que acaba de entregar la pelota y se enoja Jorge Fortunato Sénico pidió inmediatamente a la banca de emergentes un hombre porque el error en el bloque defensivo de la Católica casi le cuesta el segundo Jaime si tremendo partido de ida y vuelta rápidamente hablaba del pase de Anangono y Díaz ya sabe donde va a llegar la pelota y luego el error del sagrado de la Católica y no pudo convertir Hoyos la segunda para Independiente los más deliciosos desayunos y almuerzos en el sector de la Mariscal ármalo pídelo y disfrútalo somos Jengibre Café Restaurant estamos ubicados en la Rábida y la Pinta contamos con servicio a domicilio en restaurante y para llevar Jengibre Café and Lunch pedidos al 099 21 95 90 jugamos ya 26 minutos 26 en lo que va de este segundo desde el primer tiempo primer tiempo apenas 26 minutos Manu Salazar somos Cobertura FM Jorge Sélico tras acercarse a la banca de suplentes mandó a calentar y hacer trabajo precompetitivo al jugador Mauro Díaz quien ya trabaja y realiza trabajo de precalentamiento no le gustó para nada lo que está viendo en el bloque defensivo Jorge Sélico con Netlife navegas cada día más rápido llevamos su conexión de top a ultra top con nuestro servicio de incremento de velocidad automático aumentamos la velocidad de tu plan de internet manteniendo tu valor actual Netlife un internet inteligente para un mundo inteligente con Netlife la va entregando por el centro ahora es Ortiz Ortiz juega hacia atrás la pelota es para Richard Schunke Schunke que la va recibiendo ya prepara Garganta ya calienta motores Stalin Coveña para continuar por supuesto con el remato en estos primeros 45 se viene por la derecha este es Renato Ibarra Ibarra el centro por el costado izquierdo ya el Marmedina la moto va recibiendo hace la pausa buena jugada del 51 independiente hacia atrás ahora para Beder Caicedo ahora para Kendrick Páez Páez que se anima va a sacar el remate le pegó gordita la pelota se pierde por fuera del campo de juego se animaba Kendrick Páez el balón se va un saque de meta hay saque de arco para la Chatele y Mava Velasco presentamos la nueva alineación ganadora nuevos nuggets 100% pechuga de pollo hechos a mano todos los días tan crujientes y deliciosos que una vez que los pruebes no podrás parar encuentro los nuevos nuggets de KFC en cualquiera de sus canales KFC para chuparse los dedos jugando la Católica también independiente algo más le falta al partido tal vez un segundo gol para alguno de los dos equipos entrega por la derecha se viene Kevin Quevedo hacia atrás para JJ Cifuente corta primero Luchar Junque el rebote para Quevedo ahora otra vez con Gregorio Nangono que juega para Facundo Martínez Martínez entregando por el costado izquierdo para Páez se cambió de perfil estaba por la derecha ahora va su puesto por la izquierda también se equivoca Vallesita Kendry Páez uy que jugada de Páez espectacular lo de Páez dos al piso y sale jugando ahora para Christian Zavala que la entrega para Michael Hoyos Hoyos intenta con Zavala corta y Quiñones corto preciso el número 13 Josué Quiñones el balón vuelve a ser de la Universidad Católica que lujito de Kendry Páez Jaime Galárraga la pizona damase dos quedaron en el camino y la gente que aplaudió aquí en este escenario deportivo el remate de Medina es un jugador diferente definitivamente Páez Jaime que fácil que le hace al fútbol Kendry Páez que calidad que tiene una zurda mágica como domina el freno que tiene espectacular el cambio de ritmo la posibilidad de observar a sus compañeros esa visión periférica que es fundamental en el futbolista para entregar correctamente el balón para generar acciones de peligro es un crack sinceramente este Kendry Páez protege tu motor con rapidez y obtendrás mayor kilometraje lubricantes Total Energy cuenta con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes de lubricantes pídelo en tu tecnicentro lubricadora de confianza para tu moto autos camiones y camionetas síguenos en nuestras redes sociales lubricantes Total Energy tiro libre de Marathon Sports para el equipo de Independiente del Valle atentos con esta pelota quieta luego de esto nos vamos al tiempo de juego y se viene Stan Incomeña para rematar estos primeros 45 minutos el tiro libre es peligroso a favor del cuadro del Valle el cuadro visitante en este partido de la jornada 8 de la Liga Pro 2024 1, 2, 3 tras la pelota está Medina Ibarra Páez 4, 5 hombres en la barrera el centro remate directo al arco se va Kendri Páez se retira queda Renato queda Yalmar Medina le va a pegar con la izquierda el remate golazo gool 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 de Medina la moto que digo moto es una Harley Davidson le pegó con una potencia increíble Yalmar el zurdazo el tiro libre la pelota iba zigzagueando no sé si alguien la rozó finalmente Romo no la vio intentó hacer algo en el arco de la Universidad Católica poco pudo en esta acción les habíamos anticipado cuidado con el tiro libre es peligroso para el cuadro de Independiente del Valle y Yalmar Medina transforma el tiro libre en el segundo para Independiente del Valle un pusilazo un remate megatónico que se estrella que infla las redes del arco norte del estadio de Liga Deportiva Universitaria para marcar el segundo para ponerse otra vez en ventaja el Independiente tiene 12 la Universidad Católica 1 en esta fecha del campeonato un misilazo el de Yalmar Medina que golazo de Medina otra figura otra nueva figura de Independiente espectacular no está sornosa está Medina juega mucho mejor que el titular excelente tiro libre cuántos metros unos 30 más o menos 30 35 metros exagerando un poquito viene remata impacta pelota que hace un efecto supera al portero Rafael Romo pelota adentro no sé si Romo roce ese balón pero imposible detener ese misil por parte del jugador de Independiente del Valle no nos están defraudando estos equipos saque lindo espectáculo 2x1 gana Independiente velocidad seguridad e innovación todo en uno con Opticom Internet de extrema velocidad navega sin límites y conéctate al mundo digital con nuestros planes y descuentos conéctate y vive la diferencia con Opticom Internet chatea con nosotros al 09620 09620 o en www.opticom.net.es y nosotros marcamos el tiempo sí señor porque el tiempo no se detiene el centro llega no llega primero Romo hoyos también con la pelota este es el tiempo es tiempo de cobertura es tiempo de los 104.1 FM que te informa el tiempo de juego Arribamos al minuto treinta y tres treinta y tres treinta y tres minutos para este partido en la primera mitad y el marcador ya tiene goles el marcador de mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano Marcador uno tiene la universidad católica el gol lo hizo Ismael Díaz dos independientes del valle primero país de penal y hace un ratito nada más la moto Medina de tiro libre cobertura 104.1 FM y el equipo mundo deportivo hay cambio de voz en mundo deportivo entra fresquito como tú cuando usas shampoo jabón crema y pañitos fresquitos para grandes y chiquitos y al relato en cobertura 104.1 FM para mundo deportivo siente la pasión del relato de Stalin Covilla cuidado que se viene católica la pelota por la derecha la tiene en la bono aquí está el centro rasante nuevamente la fórmula aparece allí nuevamente si fuente remató saca el arquero bloquea la defensa estadía remató gol 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 camarada gol ¡Gol! ¡El trencito! Pero qué acción por la derecha, qué buen centro. La fórmula que funciona en el equipo de Cérico. No la pudieron sacar allí. Intentó el arquero, intentó la defensa. Allá aparece Mauro Díaz que ingresó enchufadísimo en el partido hace poco. Allá aparece para marcar otro hermoso gol en este escenario. La Católica anda a guerra en el partido. Es un partidazo en el estadio Rodrigo Padelgado. El turno para Mauro Díaz. Nada pudo hacer el arquero Ramírez. De allí está el trencito, el trencito que sabe lo que tiene. El equipo de Cérico lo vuelve a empatar. Y esto está dos a dos. En este escenario Rodrigo Padelgado empata la Chatoleí. El empate de la Universidad Católica, que es el que abre por el sector derecho. Abre el camino para el gol. El centro no le puede impactar Sifuentes con toda la precisión. El rebote que intenta también encontrar Ismael Díaz. No lo puede conseguir, pero aparece un poquito retrasado Mauro. Mauro Díaz para ubicar un remate inatajable. No sé si alguien roce ese balón. Ahí no puede detener al portero Moisés Ramírez. Y Universidad Católica con buen juego, con buena reacción, con decisión de sus elementos ofensivos. Ya consigue el empate dos por dos. El procedimiento estético más demandado hoy por muchos hombres que desean mejorar su calidad sexual se llama Faloplastia en Doctor BioWay. Junto con nuestro especialista Doctor Reni Ventura. En tan solo 15 minutos podrá realizar este procedimiento para mejorar el tamaño y el grosor sin dolor. 100% efectivo. Comunícate al 098-49-4334 o síguenos en redes sociales como Doctor Reni Ventura. Muy bien, correcto. No hay respiro en este partido. Cuatro hermosos goles. Ni para que nos dé mano a conocer la variante porque ya el que ingresó ya marcó, Manu. Así es y se registró la primera variante en Universidad Católica. Se retiró del campo de juego, Josué Quiñones ingresó el número 28, Mauro Díaz, quien convirtió al segundo tanto de Universidad Católica a argentino de 33 años y ya cumple su octavo gol con la camiseta camarata. Entró fresquito, pero entró enchufadito. Allí Mauro Díaz para marcar el gol. Y cuidado que ataca a la Católica, pero entró fresquito como tú. Cuando usa champú, jabón, creme y pañito fresquitos para grandes y chiquitos. Supera tus límites, conquista tus metas, solo en Maratón Sport. Allí aparece Díaz. Está Mauro Díaz con la pelota, con quien va a tocar. Ingresó bien el 28 para darle el empate a la Chatoné. Dos a dos. Buen partido en este escenario. Oiga, y lo puso Kevin Vinda como central porque lo sacó a Josué. En el fútbol suele decir, ¡lo mató! No lo perdonó. No lo perdonó. Me piensa que no, ¿no? No lo perdonó. No lo perdonó. No lo perdonó. No lo perdonó. No lo perdonó el técnico Jorge Célico. Y el profe Félix Sánchez Vaz debe estar mirando, analizando a este muchacho, Gregory Anangonoa, que tiene salidas muy claras por derecha. Por lo menos para tomarla en cuenta en algún momento. Oiga, y un detalle, un detalle. Josué Quiñones era la gran esperanza, es el gran futuro para Barcelona. Porque está préstamo, si no estoy mal. En Barcelona hablan del Josué Quiñones, el tremendo central. Vea cómo le hace falta centrales a Barcelona. Ni los que piensan que es así, que tienen ese nivel. Acá es difícil, en la Católica, en el equipo de la Sierra, hay que decirlo, Jaime. Pero tampoco le vamos a condenar por una acción, ¿no? Yo creo que necesita mayor cantidad de oportunidades. Yo creo que eso debe ser fundamental. Pero lo que dice Stalin es verdad. Cuando una persona falla y lo sacan de inmediato, lo matan. Sí, tremendo, tremendo. Cuidado. Se viene Medina, se viene Medina. Tiene que salir el arquero Romo con golpe de cabeza. Balón que se va al saque lateral. El balón para un saque de manos es para el conjunto de Independiente del Valle. Que no le falte lubricantes Total Energy. Pídelo en tu tenicento, lubricadora de confianza. Lubricantes Total. Total Energy, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total, cambio total. Se viene Kendry, porque hay tiro esquina y corner para Independiente. Tiro de esquina. El primero del partido, el primero para la visita. Con KFC para chuparse los dedos. Pelota larga al segundo palo. La estaba buscando Díaz, la recoge Ortiz. Vamos a ver, aquí está Medina. Medina que se va, Medina dejándose en el camino. Pégale Medina, pégale Medina. Pelota hacia atrás está Kendry. No le pudo pegar hoyos. La pelota la maneja y barra. Saca el remate con la izquierda, pero qué rápida la transición. En espacios pequeños, por parte del conjunto de Independiente del Valle Madre. ¿Quieres ver crecer tu dinero todos los días con ahorro flexible? Puedes. Ábrela ahora en Pichincha.com, Banca Móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Ahí está la pelota para Martínez. Estos son los partidos que le gusta a don Jaime Galárraga. Ahí está el balón para Gregori. La pelota la está manejando ahora Martínez. El Facu Martínez. ¿Con quién va a tocar? Con Minda. Balón que le está manejando ya Gustavo Vallecilla. La receta. Bien el 10. En la sota, el que tiene la sota, número 10, aparece Martínez. Martínez para Gustavo Vallecilla que juega ahora como central. Por la izquierda la pelota viene para el venezolano Rafael Romo. Abriendo la cancha, buscando ya el espacio para que la tenga Kevin Minda. Conoce bien este escenario. Aquí se mostró. Aquí debutó con Liga de Quinto Kevin. La pelota ahora para Mauro Díaz. El balón que venía por la derecha. Lo buscaban a Quevedo. Esférico que se va del campo de juego. Pelota para un saque lateral. Es para el conjunto Celeste. Allí está el trencito que ya lo empató. Dos a dos está el partido. La pelota la está manejando nuevamente el conjunto camarada y formación que llega para CRE. Satellita en la provincia del Guayas y Santelena. Alborada, Inbabura y Carchi. Con Neslai navegas cada día más rápido. Llevamos tu conexión de top a ultra top. Con nuestro servicio de incremento de velocidad automático. Aumentamos la velocidad de tu plan Internet manteniendo tu valor actual. The Fly Internet Inteligente para un mundo inteligente. Señores artesanos, mecánicos, industriales, quieren un buen servicio, vengan a su ferretería. Tenemos bombas de agua, generadores de energía, tornos, taladros, maquinaria especializada. Todo en las mejores marcas, precios y con garantía. Su ferretería, 10 de agosto y Bolivia. Te esperamos. Pelota que la maneja Beder. Vamos a ver, está Beder. 43 minutos. 43 minutos se juegan ya de este primer tiempo. La pelota la está manejando Kendri. Y se vio ya de Joao Ortiz. Está Kendri. Ahí está el 16. Balón para Schunke. Schunke con la pelota. Estaba corriendo Ibarra. Viene para Ibarra. Vamos a ver recepción de Ibarra con la derecha. Se va en diagonal. Ibarra adelantó demasiado la pelota. Ibarra lo bajaron. Que no hay falta, dijo el árbitro, que sigue el partido. Adelantó demasiado. Contagolpe rapidísimo que se viene para que lo tenga Mauro Díaz. Aquí está Díaz. Ya corrió Quevedo. Ya corrió Quevedo. Se anticipa o no Quevedo. Está vagando simplemente Schunke. Corre el peruano. Schunke hace presencia en la saga. Tremenda saga. Tiene el conjunto rayado. Allí está Beder. Toca para Schunke. La salida es buena en la mitad de la cancha con Ortiz. Jugador lesionado. Hay un jugador lesionado. ¿De quién se trata el que está lesionado del conjunto de Independiente, Brian? Se trata de Romario Ibarra. El número 30. Renato, perdón, si Romario está en la banca. Renato es el número 30. Quien va a ser asistido por el cuerpo médico de Independiente del Valle. Correcto. Una pausita nada más. Toma respiro el partido, mi estimado. Mi estimado Jaime. Buen primer tiempo. Ya se recupera Renato Ibarra. Quiero destacar a un jugador espectacular de la Católica, realmente, ¿no? La disciplina, la aplicación de Facundo Martínez. De memoria, Facundo. Él es un volante. Un volante que tiene una visión tremenda. Pero cuando ataca a los laterales de la Católica, él hace una línea de tres junto con Vallecilla. Y ahora Minda, que ocupa también la posición de Vax Central. Excelente, excelente. Y la salida clarita desde el fondo de Facundo Martínez, el capitán. ¿Quieres ganar 5% de interés desde el primer dólar con ahorro flexible? Puedes. Ábrela ahora en Pichincha.com, Banca Móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha en confianza. Allí está Ibarra, intentado escaparse, se ha recuperado Ibarra. Marcamos el tiempo. Este es el tiempo. El tiempo de juego. Ahí está, vamos a ver. El tiempo de juego. Tiempo de juego. 45 minutos. 45 minutos se juegan ya en este primer tiempo. Este es el marcador que le informa al equipo Mundo Deportivo. En 3, 2, 1. Marcador. El marcador 2 para Independiente, 2 para Católica. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Muchugruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo ahora. Estamos en todo el Ecuador. Se sacó la pancarta. ¿Cuántos minutos adicionó el cuarto árbitro, don Lenín Quiñones? 5 minutos, 5 minutos más jugaremos el primer tiempo. Correcto, 5 minutos más entonces. Nos vamos hasta el minuto 50. Se quemó tiempo en el bar, ¿no? Al observar justamente el Baracá, hubo amarilla, no me parece, ¿ah? Si hubo amarilla, bueno. Tarjeta amarilla. Hubo entonces cartulina amarilla. Tarjeta amarilla. La segunda cartulina amarilla del partido, la primera para un jugador de Independiente, Cristian Zavala, pintado de amarillo. Con elegancia, comodidad, se muestra la tarjeta con Casa Evolution. Casa, sí cumple. Para modernizar su casa, departamento, oficina, contamos con sistemas corredizos para divisiones de ambiente, portones de madera, vidrio o aluminio. Con la garantía de la famosa marca Ducasa Industrial. Visite nuestro stand de exhibición en representaciones a casa, matriz, calle Rumipamba y América, bodega y punto de venta, calle de los Aceitunos, y avenida Eloy Alfaro. Ganó Emelec, que también está arriba, Alcumbaya 2 a 0, Macará. Empató simplemente, no pudo ganar, pero sí ganó técnico universitario. Cuenca y Aucar se empataron también 3 a 3 en otro partidazo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Hoy juega el Nacional Imbabuna. Están empatando Católica Independiente. Toda la información a través del equipo Mundo Deportivo y Radio Cobertura 104.1. La pelota la maneja Mauro Díaz. Díaz y el pase balón que busca el área. La pelota para Quevedo. Está Veder que la baja. Shunque que la rechaza sin problemas. Información que llega de Radio Cobertura 104.1 para CR Satellital. En la provincia del Guañas, en Santa Elena. Estamos saludando a don Javier Pará. Siempre pendiente. Siempre atento. Y en Imbabuna y Campeche con Radio Alborana. La cadena de la amistad y tiro libre para el equipo de la Universidad Católica. Puede ser peligroso porque hubo una falta que no le falte. Lubricante Total Energy. Pídelo en tu técnicentro. Lubricante de confianza. Lubricante Total. Total Energy. La marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total, cambio total. Supera tus límites, conquista tus metas. Solamente en Maratón Sport se viene el tiro libre peligroso. Dos elementos conforman la barrera. Vamos a ver el balón que va a caer en el área. Está Nieto para impulsar con la derecha. Y se encuentra también el Juan Mauro Díaz. Aquí está Díaz con la izquierda al centro. Y la pelota que sepa hacer es la zona de peligro. Hubo, me parece, ya posición adelantada. Le falta un minuto y algo más. A este primer tiempo, Jaime Calarga, comenta en el equipo Mundo Deportivo. Recuerdo que le decía a Carlos Efraín, es un partido en teoría para el empate. Y Carlos Efraín decía, pero que sea 2-2, 3-3. Mire, de momento se va cumpliendo aquello. Un partido con dos equipos que tienen condiciones casi similares. Dominando Independiente. Independiente, respuesta de Católica. Otra vez Independiente, que es puntero, que no es puntero. Tremendo partido hasta el momento, está bien. Ahí está, Daniel Ramírez. Biofactor cuida el ambiente y se preocupa por la tranquilidad y bienestar de los clientes de aceite lubricante usado. Consulta cómo lo hacemos y cómo podría ser parte de ellos. Comunícate al 393-8365 o en nuestra página de Facebook. Con Biofactor cuidamos el ambiente. Se viene hoyo, allí está el remate de Zavala que tiene amarilla. No pasa nada y esto va a terminar. Hubo posición adelantada, lo que dictamina el señor Franklin Congo, que me parece no ha tenido mayores problemas en un primer tiempo bastante movido en este escenario. ¿Qué hace la hinchada del Aucas presente en este escenario? Allí vemos varios hinchas del Aucas que vienen a ver buen fútbol. Saludamos a la hinchada del equipo oriental. La pelota para Kevin. Allí está Minda, Minda y el paso es atrás para Martínez. Porque están en ojo que este resultado no le gusta a la hinchada de Aucas, le encanta. Así claro, el empate es bueno. Ahora, ahora termina. El primer tiempo se ha acabado en este escenario. Cuatro goles, buen partido, hemos disfrutado. Bueno, que así sea la segunda parte. Dos para Católica, dos para Independiente. Ha terminado el primer tiempo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Fresquitos, shampoo, jabón, crema humectante y pañitos húmedos. La mejor calidad al mejor precio. Encuéntralos en tu tienda más cercana. Fresquitos para grandes y chiquitos. Finalizan los primeros cuarenta y cinco minutos acá en el escenario deportivo del norte de la capital. Con gran partido, con bonitos goles, con anotaciones. Además, que entrega un empate de dos a dos. Arrancó ganando el equipo de Independiente con gol de penal de Paes. Lo igualó Ismael Díaz para la Católica. Otra vez en ventaja, con un golazo, con un tiro libre espectacular de Yalmar Medina. Independiente se ponía nuevamente adelante en el marcador. Y minutos después, otro Díaz, este Mauro logró marcar el segundo tanto. Y con ello, el dos a dos hasta el momento en el compromiso. Así terminan los primeros cuarenta y cinco minutos acá en Ponciano. Recuérdeme, Brian Andrés, resultados de la fecha ocho de la Liga Pro Jugados hasta el momento. Sí, señor. Arrancó el día viernes en la ciudad de Cuenca. Tres para el Deportivo Cuenca. Tres para Sociedad Deportiva Aucas. Continúa el día de ayer en Echa Leche. Uno para Muchugruna. Dos para Técnico Universitario. A propósito, estaba revisando un poco las noticias de Ambato. Me parece que Renato Salas dejaría el conjunto de Muchugruna. Uno para Muchugruna. Dos para Técnico Universitario. La presencia en el Bellavista de Macará. Cero por cero ante el conjunto de Lorence. Y se cerró en el estadio George Capuel. Dos para Melec. Cero para el conjunto de Kumbaya. Hasta el momento, los resultados que registramos en esta fecha del campeonato. Mave Velasco. Señores artesanos, mecánicos, industriales. ¿Quieren un buen servicio? Vengan a su ferretería. Tenemos bombas de agua, generadores de energía, tornos, taladros, maquinaria especializada. Todo en las mejores marcas, precios y con garantía. Su ferretería, 10 de agosto y Bolivia. Te esperamos. Cuénteme, Manu Salazar, ¿qué tenemos en la parrilla deportiva este domingo, mañana lunes, Liga Pro 2024? En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, 15 horas con 30 minutos. Hoy Nacional versus Zimbabura. A las 18 horas, libertad versus Barcelona y mañana cierra la fecha a las 19 horas con Liga Deportiva Universitaria versus El Finch. Muy bien, ahí está entonces la jornada número 8 que está en juego precisamente. Y me adelanto, antes Mave Velasco, le pido a Manu Salazar, la jornada 9 se juega miércoles, jueves y viernes inmediatamente en este campeonato nacional. Primero Mave, usted nos recomienda. Presentamos la nueva alineación ganadora, nuevos nuggets 100% pechuga de pollo, hechos a mano todos los días. Tan crujientes y deliciosos que una vez que los pruebes no podrás parar. Encuentra los nuevos nuggets de KFC en cualquiera de sus canales. KFC para chuparse los dedos. Jornada 9, no descansa el fútbol ecuatoriano. Tenemos selecciones el próximo fin de semana. Precisamente en 8 días el referéndum. Encuentra la gente, martes, miércoles y jueves, más fútbol aquí en la señal de los 104.1 FM. Así es, y el día miércoles, Cumbaya versus Libertad, 16 horas con 30 minutos. A las 19 horas, técnico universitario versus Deportivo Cuenca. El jueves, 2 de la tarde, Imbabura recibe a Universidad Católica a las 16 horas con 30. Independiente del Valle, en el Estadio Banco Guayaquil, recibe a Muchocuna. Y a las 19 horas, Barcelona versus el Club Deportivo El Nacional para el día viernes ir cerrando la fecha con el partido. Entre Delfín versus Mácara y Orense versus Liga Deportiva Universitaria. Son los partidos de la fecha 9 del Campeonato Nacional que cierra con Emelec Aucas, ¿no? Si lo mencionó, el viernes. Todavía no, porque iba para allá Aucas-Emelec, 19 horas. Es el último partido, dos partidos el martes, el miércoles, 3 el jueves, 3 el viernes, en la fecha 9 de la Liga Pro 2024, Mave. Muy bien, vamos a presentar el comentario, el análisis de lo que ha ocurrido en estos primeros 45 minutos acá en el escenario deportivo. Con un reclamo público al señor Gonzalo Guamán, que muy gentilmente nos trajo el hornadito de San Golquí, espectacular. Pero como es mala gente, nos trajo el hornado sin cuchara, sin cucharita. Estamos dando un premio en la cabina 10 de este escenario deportivo, quien nos trae 5 cucharaditas, o 5 cucharitas más bien, o tenedor, o 5 cédulas, porque también nos vinimos con cédula para poder disfrutar del hornado espectacular. Jaime Galárraga, partidazo, acá en Ponciano 2 a 2. Muchas gracias, Carlos Efraín, qué lindo partido realmente. La gente que está mirando va a confirmar lo que estamos manifestando, y quienes no lo harán, quizá en diferido, pero este partido merecía un marco mayor de público. Acá hay mil personas aproximadamente. Todos sabemos que la Universidad Católica no tiene una hinchada numerosa y que Independiente la está generando. Hay que seguir trabajando en aquello, sobre todo para Independiente, que es un club que ingresó con mucha fuerza acá en el fútbol ecuatoriano. Realmente hablábamos de dos equipos con una muy buena propuesta, y eso se reflejó en este primer periodo. Muy bien Independiente en el inicio, con jugadores lanzados al ataque, Fernández por derecha, Caicedo por izquierda, le sorprendió a la Universidad Católica, porque la Católica no tenía respuesta hasta cuando llegó el gol de Kendri Paez de tiro penal. Gran trabajo de Paez, Ortiz, es un jugador fundamental, en ese medio sector, junto con Zavala, Medina por izquierda, y Barra abierto por derecha, que no trascendió mucho en los primeros minutos, y Hoyos rotando por el frente de ataque, generando espacios para que puedan aprovechar sus compañeros. Lo de Paez es increíble, ¿no? Paez hace fácil el fútbol en el mediocampo de Independiente. Precisamente, ese dominio de Independiente apareció ya transformado en gol al minuto ocho, en una jugada de Medina, conectándose con Michael Hoyos, la devolución para Medina, ingresa Medina o intenta ingresar en el área, y yo decía desde el inicio penal, ¿no? Porque fue sobre la línea. Ahí el Barra analizó que hubo penal, que no hubo penal, que hubo posición adelantada, como que decidieron en principio que no había nada, luego como que nuevamente vamos a revisar, y se decretó el penal para el equipo de Independiente. Yo tengo claro el panorama. Yo creo que el señor Franklin Congo no estaba seguro, bueno, él vio la falta, pero no estaba seguro si era adentro o fuera del área, por eso como que señaló fuera del área como un posible tiro libre. Pero luego ya se confirmó el tiro penal para el equipo de Independiente. Qué buena ejecución de Páez, con mucha clase, con gran personalidad, con la calidad que tiene, sacó el remate potente arriba, al costado izquierdo del portero, del arquero Rafael Romo, para marcar el primer tanto para el equipo de Independiente del Valle. Católica tenía dos posibilidades, o esperar que siga atacando Independiente y contragolpear, o salir a buscar el arco rival. Le costó a la Católica realmente, porque el empate de la Católica no llega, fruto de un gran trabajo colectivo en ataque, de un gran volumen de fuego ofensivo. El empate de la Católica nace por una genialidad, por una muy buena jugada de Anangonó. Gregory Anangonó, el número 29, jugador importante que siempre llega por el costado derecho pegadito a la línea, recibe la pelota, él pase para Díaz, bueno, luego ya nos dimos cuenta que esa es una acción preparada, que no era casualidad, porque llegó Díaz en otra ocasión, y también Cifuente tratando de rematar, de terminar la acción ofensiva. El pase entonces de Anangonó, Díaz ante la dubitación de Carabajal. Para mí eres uno de los responsables, porque Chunque ya se había adelantado un poquito, tratando de cerrar ese centro. Llega Díaz el panameño sin vacilar, pelota dentro, y el empate para el equipo de la Universidad Católica. Lindo partido, y ahí porque ya comenzó el ir y vuelta, independiente otra vez a dominar, a intentar llegar, adelantar niñas, Católica esperando, tratando de contraatacar, y llega un tiro libre. Una falta, yo decía 30-35, no sé, es probable que un poquito menos. Se pone ahí, tras la pelota se ubica, más bien tras la pelota, el jugador Yalmar Medina, no lo había visto, ya Carlos Efraín lo debe conocer muy bien, que le pega con mucha certeza. Yo no lo había visto en vivo, pero toma distancia, tremendo zurdazo, la pelota que supera la barrera, el portero que se estira, al costado derecho el portero arriba, el tiro cruzado con efecto, del volante del equipo del Independiente del Bañe, adentro ese balón, y el dos por uno. Y otra vez acariciaba la punta del equipo de Independiente del Bañe. Pero Católica no estaba para quedarse estática, Católica reacciona nuevamente, se hace una variante por una falla tremenda, del muchacho Josué Quiñones, que por poco le permitió a Michael Hoyos marcar otro gol para el equipo de Independiente del Bañe. Y aparece entonces Mauro Díaz en la cancha, que reemplazó precisamente a Quiñones, y otra vez se repite la acción, por derecha. La pelota en esta oportunidad se inicia con el toque de Kevin Quevedo, el peruano que es un buen jugador, tiene mucha dinámica, es seleccionado, creo que ya fue convocado también a la selección, no sé si el técnico lo tenga en cuenta, el profe Fossati, para los torneos que se vienen, Copa América, no sé, algún momento lo puede considerar, o las eliminatorias. El pase entonces de Kevin Quevedo, recibe Gregory Anangonó, Anangonó en lo que sabe, ahí ingresando en el área, con gran personalidad, con mucha decisión, el pase retrasado, aparece Sifuente, no le puede pegar Sifuente, digamos con la precisión del caso. El rebote lo busca también Ismael Díaz, no logra conectar, pero el que estaba un poquito retrasado, ahí sí recibe el balón, Mauro Díaz, para sacar un remate preciso, con potencia, no tanta potencia, pero sí, con muy buena colocación, para deshubicar, para vencer al portero Moisés Ramírez, y marcar el segundo tanto de la Católica, el tanto del empate, para confirmar lo que decíamos, que en teoría, este partido era para un empate, por la fuerza que tienen los dos equipos, por la dinámica, lo decía Félix Sánchez Vaz, vengo a ver un partido con dos equipos, que tiene mucha dinámica, eso apareció en el terreno de juego, quizá la gente, esperaba que hay un ganador, la hinchada independiente, o la hinchada de la Universidad Católica, pero es muy complicado, cuando las fuerzas son casi similares, no digo similares, porque hay detalles, detalles en cada uno de los equipos, que marcan diferencia, dos por dos, en estos primeros 45 minutos, con una muy buena, digamos, presencia, de fútbol, de fútbol de primer nivel, velocidad, dinámica, buena entrega, buena recepción, aplicación táctica, de jugadores, que realmente, dan clases, de lo que se tiene que hacer, en el campo de juego, en el equipo de independiente, como se maneja Ortiz, para mí Ortiz, es un jugador fundamental, un jugador de toda la cancha, él es el que se queda, un poquito retrasado, cuando atacan los, los laterales, por ejemplo, se queda un poquito retrasado, atento a cualquier contraataque, para juntarse con Carabajal, y Schunke, no para ser una línea de tres, pero cuando tiene libertad, Ortiz aparece en el área rival, es un jugador muy aplicado, tácticamente, y podemos encontrar, otros elementos, en el equipo del independiente, pero en la católica, ya lo destaque, hay un elemento, cuya experiencia, es determinante, y la manera, cómo trabaja, cómo complementa, el trabajo, más bien de los compañeros, me refiero a Facundo Martínez, Facundo Martínez, es en la mitad de la cancha, cuando el equipo tiene la pelota, es un jugador fundamental, porque tiene muy buen panorama, excelente, en la toma de decisiones, para habilitar, para iniciar, el ataque, de la Chateau, pero cuando no tiene el balón, cuando recupera el rival, y cuando tiene que replegar, y cuando están adelantados, sobre todo, los laterales, él hace, ese trabajo de retroceder, y conformar una línea de tres, en los últimos minutos, junto a Minda, que fue a la posición, de Quiñones, y Vallecilla, es decir, Minda jugó los últimos minutos, como central, se abría Vallecilla, por izquierda, Minda por derecha, para evitar, que pueda llegar, el equipo rival, por los costados, porque sus laterales, estaban lanzados al ataque, y ahí, se metía en la mitad, del jugador, Facundo Martínez, por eso digo, para mí, de los más aplicados, tácticamente, del partido, el jugador, de la Universidad Católica, el capitán, creo que los porteros, no sé si tuvieron algo que ver en los goles, no sé si podían reaccionar un poquito más, por ejemplo, el remate de Benin, imposible para, para Rafael Romo, quizá, en el gol, de Mauro Díaz, no sé si alguien rozó la pelota, podía hacer un esfuerzo más, Ramírez, pero realmente, hemos visto un buen espectáculo, buen fútbol, buena entrega, de los jugadores, no, total entrega, más bien, de los jugadores, y seguramente, con alguna variante, para la segunda etapa, estaremos listos, para seguir viendo, este partidazo, Carlos Efraín, acá, en el estadio, Rodrigo Paz, dos para Católica, dos para Independiente, sí señor, y vemos, que, Gandolfi ya prepara, una variante, una sustitución, una ya quemó, Jorge Fortunato, célico, en la primera parte, inmediatamente, lo sentó a Josué Quiñones, ingresó, pero, ahí, a la vuelta de la esquina, con el gol, precisamente, Mauro Díaz, empiezan a retornar, los equipos, al campo de juego, Don Franklin Congo, acompañado también, por sus asistentes, uno y dos, David Bacacela, y Eddie Rivera, se saludan, ahí, en el centro del campo de juego, se retiran a revisar, las mallas, tanto, en el campo norte, como en el campo sur, el segundo tiempo, está por comenzar, se vienen, los segundos, cuarenta y cinco minutos, aquí, en la cancha, de cobertura, ciento cuatro punto uno, FM, el segundo tiempo, está por arrancar, ahora, escucha el fútbol, pero, escúchalo bien, con los amos del gol, y la jugada, el equipo, Mundo Deportivo, en cobertura, ciento cuatro punto uno, FM, Mundo Deportivo, en redes, recorremos el mundo entero, en Facebook, YouTube, y Twitter, en audio y video, búscanos como Mundo Deportivo, ese, esto va a arrancar, la fiesta del fútbol, va a iniciar, y al relato, en cobertura, ciento cuatro punto uno, FM, para Mundo Deportivo, siente la pasión, del relato, de Carlos Efraín Mora, muy bien, muchas gracias, sí señor, silbato en los labios de Congo, el sonido, para que comience, para que arranque, para que inicie los segundos, cuarenta y cinco minutos, y por qué no pedirles, a los muchachos de Católica, y del Independiente, que nos regalen, otros cuatro goles, que esto termine, cuatro a cuatro, que termine, cinco a cinco, que tengamos espectáculo, que termine, si hay un ganador, pero con tres o cuatro goles más, en este compromiso, el balón la va manejando Ortiza, Ortiza cambiando de frente, por el costado izquierdo, para Yalmar Medina, es peligroso, este ataque de Independiente, para que le empujaron, que lo dice el árbitro, hombro con hombro, al piso, el jugador del cuadro de Independiente, del Valle, 104.1, Brian Andrés, novedades en Independiente, del Valle, si señor, la variante, en el conjunto, de Independiente, del Valle, se retiró, el número 15, Beder Caicedo, ingresó el bambán, el número cuatro, Anthony Landazuri, al campo de juego, Manu Salazar, en la Universidad Católica, novedades, para los segundos, 45 minutos, cuéntenle a la gente, somos mundo deportivo, al servicio, del deporte ecuatoriano, no se registran, variantes, al del mismo once titular, que culminó el primer tiempo, se mantienen entonces, los once que terminaron, no los que arrancaron, porque reiteramos, Díaz, que tiene la pelota, ingresó a variantes, uno de los autores, de los cuatro goles, en este partido, el primero, fue de Kendri Paez, el segundo, del partido, fue el uno a uno, por parte de Ismael Díaz, el dos a uno, lo puso la moto, Medina, y el dos a dos, Marco Díaz, la va teniendo, Valle, abriendo para Kevin Minda, Minda, por el costado derecho, va tocando la pelotita, quien se acerca, por ese sector, del campo de juego, es Luciano Nieto, otra vez para Minda, Minda entregando para Vallecita, ahora por el costado izquierdo, la va jugando por el centro, participa Quevedo, este es Nieto, más bien, la va teniendo, Martínez Facundo, el Facu, que la juega por el costado derecho, se viene con Minda, Minda la va tocando, por el costado derecho, sigue el equipo, de la Universidad Católica, teniendo la pelota, falta, sí señor, de Richard Chunque, evidente la infracción, lo bajaba Ismael Díaz, hay una falta, era Nango, no hay una falta, que no te falte, Lubricantes Total Energy, pídele en tu tecnicentro, o lubricadora de confianza, Lubricantes Total, Total Energy, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones, de fabricantes automotrices, dale un, cambio total, cambio total, y si hay una falta, y un tiro libre, supera los límites, conquista tus metas, solo en Maratón Sports, Encuentranos en www.maraton.com.es, dos hombres, tras la pelota, trocen la barrera, levanta Mauro, el cabezazo, cuidado, el testarazo de Vallecita, el cabezazo abajo, pasó cerquita, 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 Jaime, el centro, y pudo estar el tercero, para la Universidad Católica, se anima la Chatoleí, en el arranque del segundo tiempo, no atinó a conectar con precisión, el saguero de la Católica, Gustavo Vallecilla, otra vez llegando con peligro, Católica en zona de iniciación, comienza a tocar la pelota, no, no se apresura, para evitar que recupere Independiente del Valle, y luego si, con los ataques directos, tratando de complicar al equipo del Independiente, Velocidad, seguridad e innovación, todo en uno, con Opticom Internet, de extrema velocidad, navegas y límites, y conéctate al mundo digital, con nuestros planes y descuentos, conéctate y vive la diferencia, con Opticom Internet, chatea con nosotros, al 09620, 09620, o en www.opticom.net.es, la va jugando Richard Schumke, en el fondo, tiene la pelota, el equipo de Independiente, golpe de cabeza, por parte de la Yanglora, el esférico, otra vez hacia arriba, quien intenta, con la cabeza Ismael Díaz, con la testa, también es Schumke, Schumke, con Zabala, quien la pone contra el piso, Intentor Tis, no lo consigue, recupera Facundo, este es Martínez, entregando para JJ, se fuente, entrega otra vez, se equivoca, recupera ahora Kendri Paez, jugando para Renato Ibarra, Ibarra con el balón, la va teniendo Michael Hoyos, este que lo va jugando, el once del cuadro de Independiente, del Valle, abre por el costado izquierdo, para chalvar la moto Medina, juega el equipo de Independiente, con Ibarra, buena carrera de Renato, falta, dijo el árbitro, falta, dijo el árbitro, falta, dijo el referí, infracción, y un tiro libre, peligrosísimo, que no te falte, lubricantes Total Energy, piden en tu tecnicentro, o lubricadora de confianza, lubricantes Total, Total Energy, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones, de fabricantes automotrices, dale un cambio total, cambio total, el tiro libre, el deporte, se supera con límites, se conquista tus metas, solo en Maratón Sport, encuéntranos en www.maraton.com.es y también la gente de liga, está pendiente, un saludo para Charlie Arias, que empaten nomás, dice, la gente de la UCAS, también quieren que empaten, ojo con los partidos pendientes, de la Chateauley, ojo con los partidos pendientes, de Liga Deportiva Universitaria, Michael Hoyos, tras la pelota, está Yalmar Medina, ¿por qué no Medina? Un doblete de tiro libre, Jaime podría ser espectacular, es para el zurdo, no para el diestro, por encima de la barrera, va a autorizar Congo, está Medina, un pasito hacia atrás, vengase, váyase para allá, le dice Congo, Arnatu Ibarra, se viene Yalmar, Medina Maga, ahora Hoyos, va a tomar impulso, Michael, el remate rasante, salva Romo, el remate rasante, quiso sorprender, por debajo de la barrera, y Romo, el venezolano, que se estira, para enviar la pelota, por un costado, ay, Megalárraga, que remate, abajo de Hoyos, quiso sorprender, ahí tiro de esquina, primero, tiro de esquina, al Independiente del Valle, Tiro de esquina, Don Brian Andrés, donde se me fue, Don Brian Andrés, aquí está el remate, puede estar, el tercero, se salva la candola, y se el tiro de esquina, de KFC, ay, Megalárraga, ahora otra vez, se activó este partido, a Joaquín Ponciano, partido activado, realmente, que calidad de los jugadores, Independiente, ahora buscando, el tercer tanto, en este compromiso, se perdió Ibarra, hace poquito, y en la acción anterior, no sé si destacar más, a Hoyos, o al portero Romo, el remate, la viveza de Hoyos, o la reacción espectacular, de Romo, tremendo partido, alto, el técnico, Supera tus límites, conquista tus metas, solo en Maratón Sport, Independiente, se acerca, aquí en el tercero, se viene Michael, Hoyos, que se enreda, recupera Mauro Díaz, ahora para la Universidad Católica, una jugada, también excepcional, por parte de Paez, y los aplausos, para el joven talento, del fútbol ecuatoriano, que ya, a partir, del 2025, vestirá la camiseta, del Chelsea, el equipo, inglés, el cuadro de Londres, la va teniendo ahora, Ortiz, Ortiz, recibe el esférico, quien se viene, por la derecha, es Matías Fernández, otro centro, no llega nadie, la pelota muy larga, el partido, sigue dos a dos, acá en este escenario deportivo, hay emociones, hay mucho todavía, por entregar, Mave Velasco, usted no para de recomendar, señores artesanos, mecánicos, industriales, quieren un buen servicio, vengan a su ferretería, tenemos bombas de agua, generadores de energía, tornos, taladros, maquinaria especializada, todo en las mejores marcas, precios, y con garantía, su ferretería, 10 de agosto, y Bolivia, te esperamos, elota afuera del campo de juego, y la católica, ahora se repliega, independiente, toma la iniciativa, pero esto es por instantes, nada más, porque luego la católica, seguramente, tendrá otra vez la posesión, y la intención de llegar al arco rival, como en esta, con la yalor, amaga, Álex Hernández, el balón que se pierde, con un costado, que no dice Matías, yo sigo dominando el esférico, en el fondo la tiene el chileno, cambia de frente, ahora por el centro, que esto puede ser peligroso, porque la tiene Shun, que sale jugando bien, Richard, entregando para Cristian Zavala, y ahora es independiente, el que se vino sobre el arco, de la Universidad Católica, más tarde estamos, con Nacional frente a Inbabura, cerramos con libertad, ante Barcelona, mañana, que en este escenario deportivo, Delfín visita Liga Deportiva Universitaria, todo el fútbol, en la gran cadena deportiva de la amistad, nos conectamos con Alborada, 90.3 FM, en Inbabura y El Carchi, estamos con Cerre Satellital, en la provincia del Guayas y Santa Elena, cobertura FM, 104.1 en Pichincha, Esmeraldas, Manavilo, Río, Santo Domingo, de Los Sáchiras, fútbol total, la tiene Díaz, Horta, primero Ortiz, se queda con la pelota, nosotros marcamos el tiempo, el tiempo no se detiene, en cobertura informamos, el tiempo de juego, estamos en el tiempo de juego, tiempo de juego, arribamos al minuto nueve, nueve minutos, en los segundos, 45 minutos, el marcador de mundo deportivo, al servicio del deporte ecuatoriano, marcador, 12 tiene la católica, 2 tiene independiente del valle, 4 goles, en esta tarde de fútbol, en el norte de Quito, quieres ganar 5% de interés, desde el primer dólar, con ahorro flexible, puedes, abre la hora, en Pichincha.com, Banca Móvil, o en nuestras agencias, Banco Pichincha, en confianza, el balón para Pachecilla, y se prepara una variante, en el equipo de la Universidad Católica, atentos, porque Jorge Fortunato, célico Jaime Galárraga, ya quiere empezar, a mover las fichas, en el campo de juego, bueno, si hacemos un simil, con el boxeo, es una pelea, de dos boxeadores, muy técnicos, pero que van también, a la pelea corta, toma y daca, toma y daca, una, que me acuerdo, a ver Sugar Ray, Leonard con mano de piedra, Durán, no sé si ustedes vieron, no sé si Carlitos, alcanzó a ver, pero así, más o menos, este partido, que bien, espectacular, y prepara otro delantero, la Universidad Católica. Yo me acuerdo, solo de Rocky, con el ruso, le digo, hasta ahí nada más, eso que dice Jaime, eso hace demasiados años. le digo, de esas no tengo, mucha, mucha, mucha información, si en cuanto al ambiente, si en cuanto, a este partido, que va y viene, que este duelo, entre Católica e Independiente, está precisamente, cumpliendo con las expectativas, de lo que tenía en la previa, Católica, que quiere el primer lugar, Independiente, también quiere quedarse, con el primer puesto, de la actual dedicaciones, Aucas resbaló, en Cuenca el viernes, y es por eso, de haber un ganador acá, se puede complicar el tema, para el cuadro oriental, el empate, lo deja Aucas, todavía en el primer lugar, hasta el momento, la va teniendo Renato Ibarra, Ibarra por el costo derecho, avanza el Independiente, del bate, con Kendri Paez, la juega ahora, para Cristian Zavala, Zavala avanza, saca el remate, y no hay problema, para el portero Romo, que dice, esta pelotita es mía, Rafael, se queda con la sintonía, de cobertura, 104.1 FM, Mabe, Todo lo que necesitas, lo puedes lograr, con los créditos, de Mochugruna, a nivel nacional, crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, estudios, tu casa, o lo que necesites, solicítalo ahora, estamos en todo el Ecuador, Le digo Jaime, regresó a ver, Javier Gandolfi, que Jorge Fortunato, iba a mover ya el equipo, y dijo yo también, dos cambios, tres cambios, dos se preparan, en el equipo de Independiente, del Valle, ya le cuento de quienes, uno es Bolaños, el otro es Arroyo, que ya mismo entran a la cancha, pelota hacia atrás, contra Jota, va a sacar el remate, amaga Jota Jota, el rebote ahora, para Lion Lord, que levanta el centro, rechaza Richard Schum, que con la cabeza, el nueve se viene para la Católica, el cincuenta, y el diecisiete, para Independiente, del Valle, que partido tenemos, acá en Ponciano, la tiene Michael Hoyos, jugamos trece minutos ya, del segundo tiempo, Renato Ibarra, que participa, también va a sacar el remate, juega con Michael, saca abajo el remate, le faltó fuerza, le faltó ubicación, vamos a la planta baja, que no todavía, dice el árbitro, que siga el partido, y va para las variantes, dos para Independiente, dos para la Universidad Católica, ya se viene Nacional en Timbabura, ya se viene Libertad, contra Barcelona Sporting Club, esto está dos a dos, Jaime Galárraga, cuéntela a la gente, que tiene en mente, célico, que piensa Gandolfi, para estas variantes, que ya se vienen, los dos quieren la victoria, saben la importancia, de los tres puntos, Católica tiene un problema, porque como se retrasó Minda, queda un espacio, en la mitad de la cancha, que intenta cubrir, lo Facundo Martínez, pero ya como que, siente, ya el esfuerzo, y no está acompañando, Mauro Díaz, Mauro Díaz, un poquito más adelante, y en ese espacio, le está causando daño, independiente del Valle, Olvídate de los problemas, de sellado y pegado, aplicando adhesivos, silicones y espumas, de poliuretano, para la construcción, y la industria, de la marca Bostik, se adhiere firmemente, en varias superficies, encuéntralo, en representaciones, a casa, Matriz, Calle Rumipamba, y América, Bodega y Punto de Venta, Calle de los Aceitunos, y Avenida, Eloy Alfaro, y se viene independiente, y todavía, el balón que no se detiene, ya van tres, cuatro minutos, dos de pie, los muchachos, que quieren ingresar, dentro de poco, y ahora, el que se viene, con la carrera izquierda, es Ismael Díaz, para la Universidad Católica, JJ, va pidiendo, sigue Ismael, la va a entregar, a la Ayan Lord, intenta filtrar, corta primero, Richard Shunke, la hizo bien Díaz, corta Shunke, y se vienen las variantes, se vienen los cambios, Brian Ava, los manos al azar, arranco con usted, Manu, que tiene en mente, Jorge Sélico, cambia, en la Universidad Católica, refresca las líneas, a Jorge Sélico, y saca, al jugador, John Jairo Cifuente, para darle el ingreso, al número nueve, el panameño, José Fajardo, mientras tanto, que en el conjunto, de Independiente, de Independiente del Valle, segunda y tercera variante, se va, Cristian Zavala, ingresa con la divisa, número cincuenta, Kenny Arroyo, también abandona, la moto Medina, se va al cincuenta y uno, ingresa, Alexander Bolaños, con el número diecisiete, la segunda y tercera, variante de Independiente del Valle, muy bien, entran fresquitos, entonces, Fajardo, entra fresquito, Bolaños, Arroyo, como tú, como yo, cuando usamos, champú, crema y pañitos, fresquitos, para grandes y chiquitos, Biofactor, cuida el ambiente, y se preocupa por la tranquilidad, y bienestar de los clientes, de aceite lubricante usado, consulta como lo hacemos, y como podría ser parte de ellos, comunícate, al tres nueve tres, ochenta y tres sesenta y cinco, o en nuestra página de Facebook, con Biofactor, cuidamos el ambiente, vamos nosotros al tiempo, porque acá también hay cambio, hay tiempo, es tiempo de cobertura, FM 104.1, te informes, el tiempo de juego, estamos en tiempo de juego, tiempo de juego, arribamos a los quince, quince minutos jugados, en los segundos cuarenta y cinco minutos, quince minutos en la etapa complementaria, y el marcador de Mundo Deportivo, trabajando con sentido nacional, marcador, dos para la Universidad Católica, dos para Independiente del Valle, Cobertura 104.1 FM, y el equipo Mundo Deportivo, hay cambio de voz en Mundo Deportivo, entra fresquito, como tú cuando usa shampoo, jabón, crema, y pañitos fresquitos, fresquitos para grandes y chiquitos, y al relato. En cobertura, 104.1 FM, para Mundo Deportivo, siente la pasión del relato de, Stanley Covella. Muy amable, muchas gracias, bueno, dos a dos el partido, veamos que marca, el tercero le pone drama a esto, la pelota la está manejando Martínez, ahí está Facundo Martínez, con quien va a jugar, se refugia con su arquero Romo, está Romo para contener la pelota, se acerca al 10 Martínez, tremenda pasarela acá en este escenario, en esta tarde realmente, espectacular, la pelota la está manejando Vallesilla, balón que venía para Díaz, y el esférico que se va del campo de juego, para un saque lateral, hay saque de manos, lo hace rápido Independiente, la tiene Ortiz, espera simplemente, allí está Ortiz, se da la vuelta con quien toca, la tiene ya Fernández, Matías, el pase es atrás, está armando el juego, buscando Ramínez, Ramínez para Shunke, Shunke que se va, adelanta la pelota Shunke, lo ve a Kendri, allí está Paez, aquí ya marcó el decol, del tiro penal, Kendri que se va con la pelota, vamos a ver el pase filtrado, allí está Hoyos en el área, Hoyos recertó, remató arriba, remató arriba Hoyos, como le pegó, puso el cuerpo, protegió la pelota, fijó la mirada, los tres palos, la mandó arriba, comenta Jaime Galarraga. ante la marca de Kevin Minda, muy bien Hoyos, jugador especialista, en esa posición, jugador que ha marcado muchos goles, el partido está, equilibradito, no solamente en el marcador, sino en la, en la respuesta, desde cada uno de los equipos, buenos ataques, buen trabajo de los zagueros, hasta el momento, está para cualquiera de los dos, este contexto. Qué hombre y qué varonil, qué brutal, es el hombre brutal, porque usa gel brutal, brutal, encuéntralo en tu tienda más cercana. Ahí está la pelota, Shunke, para recertar el buen central, tocando con Ortiz, el balón viene por la izquierda, la anda azul y el pase profundo, que buscaba Bolaño, la pelota la está manejando ya, allí estaba Quevedo, tocando para Kevin, Kevin, que la tiene, está al central, ahora con Martínez, y le ingresó bien, a propósito Kevin Minda, como central, bien Kevin Minda, como central, cuando lo sacó a ellos, hubo estabilidad, en el fondo de la saga de la Chatoley. Ya tiene experiencia en esa posición. Claro, efectivamente, está Martínez, balón que le está manejando, Luciano Nieto, juega para Romo, que está un poquitín salido, allí está Romo, conversa con el profesor Cédico, con su asistente, en este momento, el Camello Gómez, el Camello Gómez, está la pelota, buscando ya Bayasilla, con quien va a tocar, hacia atrás, lenta la salida de la Católica, que analiza el panorama, porque sabe, que ingresaron elementos rápidos, en el equipo rayado de San Golquí, la pelota la está manejando, Bayasilla, Pizzer Férico, juega hacia atrás, el balón que le está manejando, Romo, toca bien en la salida, para Martínez, allí está, le comete falta Ibarra, fue fuerte Ibarra, eso es para Cartulina, la van a pintar, no había necesidad, en ese sector de la cancha, de realizar esa falta, de ganarse una Cartulina amarilla, tarjeta amarilla, el tercero del partido, el segundo en Independiente, Renato Ibarra, pintado de amarillo, la pintaron con elegancia, y comodidad, se muestra la tarjeta, con Casa Evolución, Casa sin cumple, presentamos la nueva alineación, ahí está la pelota, el balón por la derecha, atento que se viene Independiente, aquí está, el balón para Fernández, Fernández, la va a poner en el área, aquí está el remate, gol, 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 independiente, gol, 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 de Independiente del Valle, que jugada por la derecha, apareció Matías Fernández, que buen pase, primero de Ortiz, allí está, la combinación perfecta, para que ingrese, por el costado derecho, el centro al área, y allí estuvo Alexander Bolaño, simplemente para empujar la pelota, y marcar la tercera en este escenario, pero que partidazo que hemos vivido, si lo decíamos, que venga la tercera, que vengan más goles, buen pase, Razante, fue la fórmula de la Católica, en el primer tiempo, ahora la fórmula de Independiente, en el segundo tiempo, la acción por la derecha, el centro, Razante, al segundo palo, y simplemente cierra la pinza, Bolaño, había ingresado hace poquito, para marcar la tercera, para su equipo, ese balón, que besa las vallas, y el equipo rayado, ya se pone en ventaja, nuevamente, quiere más, Gandolfi, lo ingresó, lo puso, para quemar, que goles, y Bolaño, le hace caso, pero que hermoso gol, que combinación, del equipo de San Golquí, Independiente, está arriba, tres en equipo del Valle, dos para Universidad Católica, sin embargo, está en revisión, está en revisión, ese gol, porque se inicia con Páez, entregan a Fernández, yo tengo duda, en la posición, de Bolaños, realmente, tengo duda, en la posición, de Bolaños, claro, correcto, tenía esa duda, en la posición, de Bolaños, la entrega de Páez, para Fernández, y Bolaños, que remata, festejaron, los muchachos, Independiente, el mejor pito de gol, de Stalin, Covella, pero, el árbitro dijo, señor Covella, en la vida, le he escuchado, cantar un gol, pero está grabado, emoción, está grabado, no importa, usted puede decir, a sus nietos, alguna vez en su vida, miren, así lo relataba yo, los que no eran goles, no dice, no dice, que fue a su lado, bueno, bueno, partidazo, de igual manera, ahora, el VAR, el VAR dijo, que había posición adelantada, observó la jugada, 2 a 2, sigue el partido, sigue el compromiso, 2 a 2, 23 minutos, la Católica ahora, vamos a ver, si es para la Católica, el pase por la izquierda, lo está marcando ya, Adiala está sacando, nuevamente, Arroyo, consejo nada más, ahí no, a los nietos, imagínense, si así relataban, los que no eran goles, como serían los que eran goles, claro, por eso lo digo, me gustó, ese comentario, el mejor chiste que ha hecho, Carlos Ebrard, ese le da ánimo, bueno, ahí está la pelota, para Mauro Díaz, el balón, que viene para Luciano Nieto, balón por el costado, todo derecho, vamos a ver, empujar a un elemento, que no pasa nada, si, vistó la falta del árbitro, ahí falta, dijo el referí, en contra de un elemento, el conjunto camarata, que no le falta, lubricantes Total Energy, pídelo en tu tecnicentro, lubricadora de confianza, lubricantes Total, Total Energy, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones de fabricantes automotrices, dale un, cambio total, cambio total, y se vienen dos variantes, en el conjunto de la Universidad Católica, ofensivos, sobre todo el 7, Aarón Rodríguez, que va a ingresar, ya me confirman, nuestros compañeros, Manu, los variantes, primero la acción, por parte de Martínez, la pelota viene para Mauro Díaz, está por la derecha, con la pina izquierda, al centro que busca el área, le esperaba Díaz, allí está respondiendo bien, el conjunto independiente, que se va al contegolpe, rapidísimo, atento que ataca el conjunto del Valle, le está saliendo ya el arquero Romo, para contener, rapidito, a quienes prepara la Católica, van a ingresar Emiliano, Clavijo con el número 8, y el número 7, Aarón Rodríguez, correcto, Clavijo con el 8, Leguito a lo mejor, hace la variante, dentro de poco, se vienen los cambios, y Aarón Rodríguez, allí está el número 7, veamos que pretende el técnico, Jorge Célico, cuando hubo acá, una falta, lo que dictamina el árbitro, central del partido, una falta, supera tus límites, conquista tus metas, solo en Maratón Sport, Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones, de fabricantes automotrices, dale un, cambio total, cambio total, están los cambios, las variantes Manu, se confirman ahora, así es, se retira del campo de juego, Luciano Nieto, e Ismael Díaz, e ingresa el número 8, Emiliano, Clavijo, y con el 7, Aarón Rodríguez, buena lectura, de Jorge Célico, Stalin, habíamos manifestado, que estaba dando, ventaja católica, en la mitad de la cancha, se va entonces, Luciano Nieto, que no estaba colaborando, tanto con Facundo Martínez, ingresa el 8, a esa posición, Emiliano Clavijo. Protege tu motor, con rapidez, y obtendrás mayor, y el 4, lubricantes Total Energy, cuenta con más de 200, aprobaciones y certificaciones, de fabricantes de lubricantes, pídelo, en tu Tecnicentro, lubricadora de confianza, para tu moto, autos, camiones, y camionetas, síguenos en nuestras redes sociales, lubricantes Total Energy. Entra un fresquito como tú, cuando usa champú, crema y pañito, fresquito para grandes y chiquitos, la pelota la está manejando Ramírez, ahí está Ramírez, en la salida, el portero que viste de verde, completo tocando para Shunke, la pelota la está manejando ya, ahí está el andazo, le juega arriba para Roño, se viene el chiquitín, a Roño que la buscaba, se le escapó la pelota, la maneja ahora Católica, buena acción de Díaz, Mauro que se va, el pase para Arón Rodríguez, está Arón, 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 se frenó Arón, lo bajaron penal, lo bajaron penal, lo bajaron penal, lo vi, penal, lo vi clarito, penal para la Católica, señoras y señores, pero qué corrida de Arón Rodríguez, por la izquierda, lo bajaron, enganchó para perfilarse con la derecha, y aquí está el penal para la Católica, aquí está el penal para la Católica, y este grito, este grito, sin nadie me lo quita, Jaime Galárraga, sin embargo, vamos a revisión, vamos a revisión, el freno espectacular, que no dice la gente de Independiente, que se dejó caer, dice la gente de Independiente, pero hay VAR, hay VAR señores, y eso va a confirmar, si sí o no, si hubo contacto, penal clarito, si no hubo contacto, simplemente será un tiro libre, para el equipo de Independiente del Valle, estamos a la espera, pero el árbitro ya decretó el penal, sin vacilar el señor Franklin Congo, sin embargo, habrá que esperar la ratificación del VAR, le llama al portero, la gente de Independiente reclama, espectacular, tremenda acción por el sector izquierdo, viendo la imagen es penal, a ver, vamos a ver, Kendrick Páez, el que comete la falta, lo toca abajo, en el tobillo, hay dos toquecitos, pero el del tobillo, déjeme ver, me parece el que lo desequilibra, el jugador del conjunto de la Católica, Aarón Rodríguez, sin embargo, el VAR también tiene trabajo, hay contacto, sí, hay contacto, vamos a ver entonces, si lo confirma el VAR, oportunidad para que la Católica, pase adelante por primera vez, porque siempre ha estado adelante, Independiente del Valle, en este partido, de los mejores de la Liga Pro 2024, sinceramente, ¿qué faltó? Goles hubo, espectáculo hubo, trabajo de los dos técnicos hubo, faltó público, faltó un buen marco de público, tiro penal, todavía se confirmó o no, todavía no, ya está confirmado, bueno, penal confirmado, vamos entonces, en el Rodrigo Paz Delgado, ahí tiro penal, tiro penal, allí se viene, el jugador, que vea el que le va a pegar, vamos, vamos peruano, dice la hinchada de la Chatoleí, todo listo, para marcar la tercera, allí está el número 27, para la Católica, vamos Chatoleí, hay que pegarle con fe, hay que pegarle con confianza, se remató, atajó Ramírez, atajó Ramírez, sensacional, espectacular Ramírez, para atajar la pelota, el balón que buscó el poste, de la mano derecha, y allí aparece Ramírez, para poner las dos manos, y esta hinchada que se vuelve, una locura, la hinchada de Independiente, del Valle, y la tristeza de la Chatoleí, que no entienden, qué pasó con el peruano, vamos Perú, no pudo marcar el gol, de tiro penal, vamos Perúano, pero no resultó, esa arenga no resultó, porque Ramírez, es un especialista, Ramírez, tapó un penal también, en el partido, Ecuador-Colombia, atajó un tiro penal, qué bien bloqueó, el portero Ramírez, en ese mismo arco, claro, en ese mismo arco, y creo que al mismo lado, al mismo palo, lo atajó Ramírez, se viene Quevedo, vamos a ver en la réplica, Quevedo, Quevedo dice, no lo marqué, pero aquí voy, aquí voy, dice Quevedo, ataca a Católica, buscaba, allá el panameño, y lo está marcando ya, se para firme, es un que buen partido, aquí está la pelota para Arroyo, Arroyo en la mitad de la cancha, mano de Arroyo, que no dijo el árbitro, la pelota viene para que la tenga, ya Aron Rodríguez, se viene Aron, Aron por la izquierda, ataca a la Católica, buen partido, partidazo en este escenario, está esforzando, Sevin Ibarra, está recuperando la pelota Ibarra, falta, dijo el árbitro, que no le falte, lubricantes Total, Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones de fabricantes automotrices, dale un, cambio total, cambio total, bueno, hubo cartulina amarilla, para quien fue la amarilla, rapidito compañero, para el técnico, para Hoyos, lo estoy por confirmar, si era para Hoyos, o para Gandolfi, si, me parece que fue para Hoyos, lo pintaron de amarillo, buen compromiso, y ya se viene Carlos Efraín Mora, para rematar, este partido, porque vamos a marcar el tiempo, este es el tiempo, el tiempo, el tiempo, de juego, que le informa, estamos en, tiempo de juego, tiempo de juego, el tiempo de juego, 31 minutos, se juegan ya, 31 minutos, del segundo tiempo, este es el marcador, del equipo, mundo deportivo, marcador, 2 para la católica, 2 para independiente del valle, cobertura, cobertura, 104.1 FM, y el equipo, mundo deportivo, hay cambio de voz, en mundo deportivo, entra fresquito, como tú, cuando usas shampoo, jabón, crema, y pañitos, fresquitos, para grandes, y chiquitos, y al relato, en cobertura, 104.1 FM, para mundo deportivo, siente la pasión, del relato de, Carlos Efraín Mora, muy bien, muchas gracias, muy gentil, vamos a la recta final, que digo de este partido, de este partidazo, que tenemos acá, en Ponciano, desde 2 a 2, que tuvo un gol, que no subió al marcador, de independiente, que tuvo un penal, que tampoco fue convertido, a favor de la, Universidad Católica, nada más como detalles, Jaime, de lo que ha significado, este partido, el 1 marcó, pero estaba adelantado, y el otro, Ramírez se convierte, en el héroe del cuadro, independiente, el Valle, y los orientales, acá hay un par, se levantaron a festejar, como gol, lo que fue la tapada, de Ramírez, Jaime. Hasta en eso, están equilibrados, están igual, los dos equipos, que velocidad, y los técnicos, no renuncian, a buscar la victoria, no dejan de atacar, no dejan de buscar, el arco rival, protege tu motor, con rapidez, y obtendrás mayor, kilometraje, Lubricantes Total Energy, cuenta con más de 200, aprobaciones, y certificaciones, de fabricantes, de lubricantes, pídelo, en tu técnicentro, lubricadora de confianza, para tu moto, autos, camiones, y camionetas, síguenos, en nuestras redes sociales, lubricantes Total Energy, falta, falta sobre Kendri Páez, el árbitro, el señor Franklin Congo, que la ha pasado bien, le digo, ha tenido, buenas actuaciones, buenas decisiones, el referí, ecuatoriano, que dirige este compromiso, ya se viene, nacional, frente al Imbabura, en el sur de Quito, atentos, hinchas del rojo, ya está preparando la garganta, Tarcicio de Jesús Romero, para lo que serán las emociones, del partido que acompaña, esta jornada dominical, a puro fútbol, a puro gol, se viene el tiro libre, Kenia Roy, el centro de las manos, de Rafael Romo, que dice, esta pelotita es mía, se queda con la sintonía, de cobertura, 104, Fundo FM, ahora Roy, en labores defensivas, luego del pelotazo de Romo, la va teniendo Ramírez, Ramírez para Ortiz, sale bien Ortiz, Fajardo, se comió la mague de Ortiz, en el ataque del cuadro, a la Universidad Católica, ahora la tiene Mateo Carvajal, corresponde el ataque, del equipo de Independiente, del Valle, por el costado derecho, con Matías Fernández, el pelotazo para Renato, Ibarra, Ibarra Arrasante, no alcanza a filtrar bien, la pelota, se pierde, recupera Romo, y ahora se viene la Católica, no dan tregua, no dan descanso, los muchachos, en el campo de juego, va y viene, ataca la Católica, luego ataque Independiente, defiende la Católica, defiende Independiente, y se vienen variantes, en el equipo de Gandolfi, ponga atención, saludamos, a Javier Farah, en Guayas, y Santelena, a través de CR, nos dice, hay cartulina amarilla, hubo cartulina, más bien amarilla, para Gandolfi, claro, desesperan todos, absolutamente, todos desesperan, quien se viene, Brian Andrés, ya me cuenta, porque la va teniendo, Facundo Martínez, entrega para Vallesilla, Vallesilla, hace la pausa, juega unos pasitos, hacia atrás, entrega para Facundo, quien entra, señor Brian Andrés Avalos, quien está preparado, para ingresar, en cuestión de segundos, usted tiene la palabra, somos Cobertura FM, 104.1, más que radio, y se prepara el debut, de otro canterano, de Independiente, del Valle, en zona de transición, Justin Lerma, se viene, entonces, dicen, la nueva, nueva joya, porque ya tiene una joya, ahora quiere otra joya, otro joven, dice, tiene 15 años, dicen, 15 años, 16 años tiene, yo vi los videos, de este muchacho, sensacional, realmente, yo quería, mire, que no, no lo dije públicamente, pero, pensaba, ojalá, será el debut de este chico, ojalá, lo pueda ver, tiene una gafeta, tiene una técnica, para mí, si lo saben guiar, Carlos Efraín, puede superar a Ketri Paez, y yo le digo, que ese, el nuevo prospecto, el nuevo jugador, que ya piensa en Europa, dicen mucho, los entendidos, sobre todo, quienes, lo han visto, desde, las infantos juveniles, ingresa Lerma, Justin Lerma, al campo de juego, cabiseta número 53, recibe órdenes, por parte de Javier Gandolfi, será, imagínese, debut con gol, o con alguna situación especial, en un partido como este, ahí vamos a ver, de qué está hecho Lerma, el balón va hacia atrás, recupera la Católica, ahora Richard Schumke, rechaza con la pierna izquierda, Mateo Carabajal, con la cabeza, también Vallecilla, la deja, para que la vaya bajando, Enzo, este es Renzo López, López, que avanza, entrega ahora, para Kenny Arroyo, Arroyo Lapisa, Kendrick Páez, Arroyo, Lerma, Amagar, Lerma, prefiere jugar hacia atrás, ahora para Ortiz, ateniendo la pelotita Ortiz, va a sacar el remate Ortiz, prefiere con López, otra vez Ortiz, se viene el remate, salva Romo López, otra vez Ortiz, y la pelota cerca, había fuera de lugar, héroe independiente, quiere un poquito más, Jaime Galárraga, que no se acabe nunca el partido, 37 minutos, jugamos, en la etapa complementaria, si alguien le pregunta, como define a Independiente del Valle, usted debe responder, es un equipo que construye jugadas, este equipo construye jugadas, que bien toca, que bien generan el fútbol, como se muestran, toco y busco el espacio, ensayan paredes simples, dobles, triangulan, excelente, en el área Universidad Católica, tiene que esforzarse, para frenar al equipo de Independiente, que quiere la victoria, que quiere el apunte, en la Liga Pro, supera tus límites, conquista tus metas, solo en Maratón Sport, pelota ahora, para la gente del equipo, de la Universidad Católica, López con la cabeza, el charrúa, antes una infracción, dice nada más, ni nada menos, que Don Franklin Congo, que hay que jugar, con pelota quieta, hubo una falta, que no te falte, el lubricante es Total Energy, ídolo en tu Tecnicentro, o lubricadora de confianza, lubricantes Total, Total Energy, la marca con más de 200 aprobaciones, y certificaciones, de fabricantes automotrices, dale un, Pablo Total, Pablo Total, el tiro libre, supera tus límites, y conquista tus metas, solo, en Maratón Sport, Encuéntranos en, www.maratón.com.es, le va a pegar, independiente, que ataca, con casi todo el equipo, tres hombres, tras la pelota, Fernández, Paez, Fernández, juega el laboratorio, el centro de Fernández, muy largo, Bolaños, que no alcanza, Arángono, que protege, sigue Alex Bolaños, la va teniendo Alexander, otro centro, por la izquierda, corta Arángono, el balón, se va al tiro de esquina, vamos, hay tiro de esquina, para independiente, que no dijo, había fuera de lugar, se detiene la acción, nada más y nada menos, Mave Velasco, usted no para de recomendar. Señores artesanos, mecánicos, industriales, quieren un buen servicio, vengan a su ferretería, tenemos bombas de agua, generadores de energía, tornos, taladros, maquinaria especializada, todo en las mejores marcas, precios, y con garantía, su ferretería, 10 de agosto, y Bolivia, te esperamos. Se viene otra vez, Independiente, la hicieron chiquitita, como en el indoor fútbol, 40 minutos, Independiente, me parece, que presiona en la recta final del partido, en busca del segundo, del tercero, perdón, don Jaime Galárraga, es Independiente, el que más se acerca al arco del rumbo. Sí, impone precisión, a alta velocidad, van tocando, van generando, van tejiendo, tratando de llegar, al arco del portero de la Católica. Y ahora se viene, Alexander, Bolaños, hacia atrás, quien corta, no llega, Antonio Landazuri, viene a Mangono, recupera el equipo de la Universidad Católica, 2 a 2 está el partido, sí, 2 a 2 está el compromiso, con un penal errado, a favor de la Universidad Católica, lo atajó Ramírez, con un gol anulado, por posición, fuera de lugar, para Independiente del Valle, en estos segundos, 45 minutos, hemos tenido emociones, hemos tenido goles, y esto no para aquí, porque el siguiente destino, es Chillo Gallo, allá juega el rojo nacional, ya mismo, nacional, frente al Imbabur Sporting Club, jugando Minda, lo va entregando ahora, para Valle, en el fondo, la Universidad Católica, y este empate, ya cuando estamos en la recta final, Jaime, lo festejan, los orientales, hablo de Sociedad Deportivo, la gente de Liga Deportivo Universitaria, también se pone muy contenta, por los partidos, que tiene pendiente, ya me cuenta, porque se viene precisamente, el equipo de Independiente, con Joao, Joao Ortiz, que intenta filtrar, Lerma, que no puede en esta oportunidad, hay festejos, en algunos sectores, de la capital, y del país, con este empate, dos a dos, Jaime, y la gente de Melec, también, que pretende ganar la etapa, así que, están haciendo fuerza, que termine empatado, este compromiso, repito, de altísimo nivel técnico, y de vuelta, no se guardan nada, los dos equipos, para modernizar, su casa, departamento, oficina, contamos con sistemas corredizos, para divisiones de ambiente, portones de madera, vidrio, o aluminio, con la garantía, de la famosa marca, Ducasa Industrial, visite nuestro stand, de exhibición, en representaciones, a casa, matriz, calle Rumipamba, y América, bodega, y punto de venta, calle de los Aceitunos, y avenida, Eloy El Faro, cuarenta y dos, con diecinueve, atenta Manu Salazar, a cuantos minutos, más tendremos, en este partido, digo que por el penal, que por la acción, unos seis minutos, por lo menos, ¿no? Cinco, seis minutos, más tendremos, en este partido, luego el choque, entre Nacional, y el Imbabura, más tarde, Libertada, enfrenta, a Barcelona, en el Reina del Cisne, pelota en el fondo, Romo, que no tiene ningún problema, y en este resultado, entre los dos, Independiente y Católica, ¿a quién favorece más el punto? ¿A la Católica, al Independiente? Jaime, ¿hay alguien que puede decir, bueno, por lo menos salvamos un punto? Bueno, aquí diríamos el visitante, ¿no? Digamos que por los partidos, pendientes de la Católica, tal vez la Católica dice, bueno, uno también ayuda, porque tengo dos pendientes todavía. Sí, pero yo creo que más bien, se perjudican los dos, porque si sumaba, tres puntos, uno de los dos, quizá tenía más posibilidades, se apagó un poquito, o más bien le controla mejor a Kendri Paez, en esta segunda etapa. Que tiene la pelota, precisamente, Paez, para Kenny, Arroyo, el Cheche Amaga, la juega para Kendri, Paez, va pisando la pelota, vuelve a amagar Paez, ¿con quién? Kendri Arroyo, ahora Arroyo, el remate al cuerpo, derromo, y el balón, al tiro de esquina, hay tiro de esquina, a favor de Independiente del Valle. Tiro de esquina. El cuarto del partido, el tercero, el quinto del partido, el tercero para Independiente del Valle. Sí, pero no se peleen, es un tiro de esquina, nada más, ¿no? Imagínese, un gol, otra cosita, algún cuero, alguna situación por ahí, el tema se pone muy conflictivo. Bueno, ahí tiro de esquina, KFC, para chuparse los dedos, arriba el centro, el cabezazo. Carabajal para Romo, y Romo, que sale jugando rápido, con Arroyo, este es Aarón, Rodríguez, Aarón, va pisando el área, Aarón, amaga, sigue Aarón, por la izquierda, en la marca Fernández, Aarón con el balón, juega hacia atrás, la va recibiendo Mauro, falta que lo dice el árbitro, era Díaz, ahora Layan Lor, Lor con la pelota, jugamos ya, 44 con 34, 44 con 35, y el esférico, es para Layan Lor, que recupera la pelota, levanta el centro, le va a pegar, Quevedo, y el balón pasó cerquita, y el balón pasó cerquita, abajo, le pegó Quevedo, y se salva independiente, Jaime, y ahí se perdió la posibilidad, de pagar la falla, en el tiro penal, muy poco tiempo, me parece de reposición, muy buena acción, del or por izquierda, el pase, el pase retrasado, para que ingrese Kevin, sin marca, desviado el remate, se acaba, de salvar independiente, y creo, que lo que manifestamos, se va a dar, Carlos Efraín, un empate. ¿Quieres ver crecer tu dinero, todos los días, con ahorro flexible, puedes, ábrela ahora, en pichincha.com, banca móvil, o en nuestras agencias, Banco Pichincha, en confianza. Se viene ahora, la católica, dos jugadores al piso, Manu Salazar, Renzo López, y Facundo Martínez, se golpearon ahí, en el medio sector, ¿cuántos minutos más tenemos? ¿Cuánto más tenemos? Que no se acabe nunca, dígame que es infinito, ¿cuántos más jugamos, en este partido? Pues no será infinito, solo cuatro minutos más, han agregado, a lo que le resta, el compromiso. Muy poco, cuatro Jaime, ¿ah? Sí, muy poco, solo en el final, y en el gol anulado, cinco minutos. Dos, tres, y los cambios, ¿no? Ahí se equivocó, el señor, el juez central del partido, como que no quiere, como que no quiere, alargar demasiado, ¿qué pasa con Renzo López? Vino, causó sensación, decíamos, tremendo delantero, y se apagó, no marca goles, y se desespera, está ansioso, y ya le juega en contra, la ansiedad, la desesperación, absolutamente todo. Por acá lo vemos, a Jordi Alcíbar también, que está en proceso de recuperación, empiezan a abandonar, y al campo de juego, que quiso hacer, pues nada, emprega la pelota, por un costado, y el balón es para Romo. Vamos a los cuatro finales, de los cuales, tres, ya se acabaron de jugar, las fotografías que vienen, y van, acá en este escenario deportivo, la gente que no se quiere ir, la gente que quiere quedarse, en el partido, toda la tarde, todo el domingo, pero ya se viene Nacional, frente a Limbabura, ya se viene Libertad, ante Barcelona, la va teniendo Ortiz, Ortiz para Richard Junque, Junque entrega mala pelota, se pierde fuera de la cancha, ahí saque lateral, para la Universidad Católica. Todo lo que necesitas, lo puedes lograr, con los créditos, de Muchugruna, a nivel nacional, crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, estudios, tu casa, o lo que necesites, solicítalo ahora, estamos en todo el Ecuador. Ya está don Charles Highlander, Carlito Serrano, en las gradas del estadio, Gonzalo Pozo Ripalda, hincha del rojo nacional, ya estaremos con ellos, dentro de poco también, con todo el equipo, mundo deportivo también, en otro lugar, en otro punto de información, al piso, Aarón Rodríguez, se lanzaba, no pasa nada, 48, un minuto más, y esto termina, la tiene Mateo Carabajal, ahora para Renzo, López, que no alcanza, falta de López, sobrevinda, infracción, levanta el pulgar, esto va a terminar, 2 a 2, Jaime Galárraga, buen partido, muchas emociones, acá en Ponciano, en esta tarde, de Story Fútbol. Y es la primera vez, que no voy a dar un nombre, como figura del partido, ¿por qué? Porque sería injusto, ¿no? Por el esfuerzo de todos, se han lucido la mayoría, por el penal Ramírez, no creo, se han lucido la mayoría, porque, realmente ha sido un partidazo, señores, si mencionamos a alguien, diríamos, estamos quitándole la posibilidad, de que otro jugador, también pueda ser destacado, gran partido, yo creo que hay que felicitar, a los técnicos, a los jugadores, a la predisposición, de todos, para brindar este espectáculo. 20 segundos finales, 20 más, y esto acaba, 2 a 2, 20 segundos, y esto termina, no hay tiempo, para mucho más, Lor con el balón, hacia atrás, para Romo, Romo que la va recibiendo, presiona López, Romo que la pone en movimiento, el árbitro, que mira el centro, del campo de juego, suena el silbato, y esto termina, se acaba, termina, finaliza, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, empate, 2 a 2, que lo festejan, los auquistas, lo festejan,